a los ecuatorianos, invencibles, Banco del Pacífico. Guayas, donde crece todo lo que somos. Gobierno del Guayas. Compadre, ¿sabía que este año vamos a tener agua potable en Caimito? ¡No le creo! Entonces, ¿nos vamos a olvidar de los tanqueros, del agua sucia y del alto costo? Así es, vecino. Lo logramos. Ahora, a disfrutar un agua de calidad. Con la nueva conexión de red de agua potable a Caimito, llegará más salud y una mejor calidad de vida a más de 1.300 habitantes. Emma Pag y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. Soñar en grande es plantearte metas que parecían imposibles, como apuntar alto y hacerlo realidad. Construir caminos que nos acerquen como hermanos. Hacerlo mejor para aquellos que tal vez ni lo imaginaban. Saber que 200 años libres son solo el inicio de un destino asombroso. Sentir que tú vales justamente por lo que eres. Auténtico, inquebrantable. Soñemos en grande. Alcaldía de Guayaquil. Fin de Espacio Publicitario. Radio Águila. Voces con libertad. Radio Águila. Servicio a la comunidad. Radio Águila. Mil cincuenta M. Música diferente. Que edifica a toda la gente. Noticias, deportes, orientación familiar. Entrevistas, consejos y mucho más. Solo debes sintonizar. Mil cincuenta M. Radio Águila. Las veintiuna horas. Treinta y dos minutos. Radio Águila. Música. 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 Verás a un niño en la cuna. Belén. Campanas en Belén. ¿Qué están? Muy pero muy buenas noches en este jueves. Jueves 12 de diciembre del 2019. Aquí iniciamos otro programa más de la tercera temporada de Primera Fila. Sean todos ustedes bienvenidos y le damos el paso y la bienvenida a nuestro amigo Jimar Vera. Jimar. Hola, hola, hola Cristian. ¿Cómo estás? Muy buenas noches con todas las personas que están conectadas con nosotros. Aquí en Primera Fila en Radio Águila 1050 AM. Ya empezamos un nuevo programa en este jueves maravilloso. Un jueves no te asustes. No te asustes, no te asustes Cristian que estamos empezando. Tenemos invitados de lujo y hoy regresa. Regresa después cuando ustedes pensaron que ya no iba más. Sí, aquí está. Aquí está por partida doble. Hay un compañero que está al frente que regresó como perra arrepentido. Dos por uno es odiado, es dos por uno. Perra arrepentido dicen por ahí. Vamos a ver, él tendrá sus razones. Pero yo quiero darle la bienvenida hoy porque vamos a arrancar este primer bloque con el segmento de En la Cancha. Y para eso quiero darle la bienvenida a mi compañero y amigo y colega, Galo Ceballos. Galo, bienvenido. Hola Jimar, hola a todos nuestros compañeros aquí en Primera Fila en el segmento En la Cancha. Contento de, por fin llegó la final. Regresaste. Primero aclaranos, regresaste. Sí, no, no. ¿Dónde andabas? Estuve de vacaciones. De parranda, estuve de parranda por allá. Yo tengo vacaciones antes de Navidad. ¿Lo ven más voluptuoso dicen los compañeros? No, no. Es como más guapo así. Como varón. Como varón. Se cohibe, se cohibe mi querido, mi querido Galo. Pero vamos a entrar en materia. Llegó la final. La final. Inesperada. Sabes que pienso que se hizo justicia. Recordemos que Delfín pierde la final de la Copa Ecuador. Creo que de un poco de una manera injusta. Mucho ha sido criticado a los árbitros en el fútbol ecuatoriano. Y el día de ayer creo que fue un aceptable arbitraje. Justo. Liga fue superior en tendencia de balón, mas no tanto en llegadas. Lo veo como un Delfín con más experiencia. Y sobre todo que está a punto de dar la estocada final que sería el domingo en Manta. Si juega como jugó la final de la Copa Ecuador, créeme, ese partido es fácil para el Delfín. Y ese es el miedo de liga, porque Delfín en Manta es... Arrollador. Exacto, es otro equipo. ¿Y a qué hora va a jugar? Al parecer va a ser en la tarde. ¿Tres de la tarde? Exacto, en las tres de la tarde. Donde el sol pega y quema. El que ha ido a Manta sabe que el sol a las tres de la tarde quema, pega. Y además la humedad es bastante. Así que creo que ese va a ser un gran factor para Delfín. En 1962 fue campeón el Everest. En el 2000 fue el Olmedo. En el 2004 fue el Cuenca. ¿Será que se cumple? Puede ser, porque Delfín es considerado un equipo chico, ¿no? Pero yo creo que futbolísticamente es muy superior al Liga. Dicen que la tercera es la vencida. ¿Tú crees que aplica aquí? O sea, estamos hablando de que si tú te das cuenta cuando Olmedo y el Cuenca llegaron a sus finales, no eran con tres años consecutivos con un gran nivel futbolístico. En el 2017 el Delfín tiene su final con Emelec que la pierde. Primera final perdida. Exacto. En el 2018 hizo un gran torneo y en el 2019 ya llega otra final que es la Copa de Ecuador. Segunda final perdida. Y para mi parecer debió haber sido campeón de la Copa de Ecuador. Justamente sí. Ya, entonces... Le robaron en Quito y le robaron en Manta. Entonces, Jimar, no es casualidad. Es un proceso futbolístico cumplido por, yo creo, una camada de futbolistas que si no se le da ahora, no se le da nunca. Tiene referentes. Si tú hablas de Delfín, todo el mundo te va a decir, la Tuca Ordóñez y Garcés. Garcés, exacto. Y Bustos también. Son la dupla que han revolucionado desde hace un par de años. Exacto. Y sobre todo que son futbolistas que ya tienen su edad. Y yo creo que esta es la última temporada de ellos en Delfín. Por ende, yo creo que quieren dejar consagrándose la historia de un equipo que ha estado ahí peleando. Y sobre todo que tiene mucha hinchada en Manta. Y viste toda la gente que vio el partido allá en Manta. Así es. Y van a refletar seguramente el estadio de Manta. Cosa que no pasó con los hinchas de Liga. Lo que pasa es que el partido en Quito prácticamente se anuló. Hablemos así. Se anuló porque no hay ventaja para nadie. Es un partido en cero. Van a Manta como que no ha pasado nada. Exacto. Porque el empate no le sirve para nada. El gol de visitante no sirve para nadie. Y date cuenta que Liga va con una desventaja. Va con tres jugadores menos. Aguirre, que ya lo sabíamos. Aguirre de seis meses de suspensión. Sicaiza. Expulsado en el partido. Y el mismo Carlos Rodríguez que entró al Kunti Caicedo. Así es. Lesionado. No se sintió lo del Kunti porque Liga era local. Ahora vamos a ver cómo responde de visita. Y esperemos que se recupere Rodríguez por el bien de Liga. Pero ahora sea lo que sea, hablando netamente de fútbol. Yo creo que el técnico Bustos sabe cómo manejar este equipo. Es un equipo que propone, si tú te das cuenta, Caicedo, Burbano. Siempre van al ataque. Son dos jugadores que se despliegan todos. Y sobre todo Pedro Pablo Perlaza. Qué lateral. Qué año que ha tenido. Qué lateral. Qué vestido. Qué año. Increíble. Creo que se merece ya levantar un título. Y mira que la última final salió llorando en la Copa de Ecuador. Incluso salió a nivel nacional diciendo unas palabras que lo quisieron cortar y no pudieron. Y lo republicaron, lo volvieron a reproducir en varios medios. Donde él se quejaba de que querían ser campeones justamente. Que nadie les regala nada al Delfín. Que no le regalen nada a los otros equipos. Y sabes que también el dolor de él era porque él había dejado a la selección. Él fue convocado. Así es. Y se quedó para el partido de Puerto Viejo. Y dijo el fútbol las revanchas. Y miren cuán corto tiempo. Y un torneo más importante. Porque tú sabes que entre la Copa de Ecuador y el campeonato nacional va a ser más importante el campeonato nacional por la historia. No, no. Eso pasa no solo aquí en Ecuador. Claro. Marcador. ¿Te atreves a dar un marcador? Pienso que Delfín lo gana. Lo gana. No creo que sea de una manera abrumadora. Pero le pongo 1-0. 1-0 para el Delfín. Sí, yo creo que sí. Yo te voy a dar mi marcador. Pero antes de eso quiero darle una recomendación. Porque tenemos las mejores recomendaciones aquí en primera fila. Y quiero contarles que ya puedes ir alineando tus compras para el mes de diciembre. Es Shotting Day donde vas a encontrar los mejores juegos para tus fiestas y reuniones. Si aún no sabes qué juego comprar para disfrutar en familia o con amigos. Te cuento que ya está disponible la segunda edición de la Torre de los Shops. Que incluye mejores retos, penitencias, preguntas y muchas sorpresas más. Para que tus fiestas sean a otro nivel. Por el lanzamiento de esta nueva edición todos los envíos son gratis durante este mes. Para más información, búscalos en Instagram y Facebook como Shotting Games. Recuerda, Shotting Games es tu mejor opción para esta Navidad. ¿Qué me puedes decir? Por aquí dicen Liga Campeón. ¿Liga Campeón? En Instagram, Liga Campeón. ¿El fútbol es fútbol? Soy del bajo de Ponciano. Soy de la liga. Carajo. Aquí hay dos liguistas. Bragg no ha sido solo del rock, nada más. ¿Sí le gusta el fútbol? No, no me gusta. ¿No te gusta? La liga es bacán. Pero, Jimal, también. Todo el mundo sabe que la liga es bacán. Espérate. Este es el típico man que después de la Copa de Libertadores, el 2008, se hizo liguista. Antes era del Quito. No. De la UCA. No, siempre me gustó la liga porque había bastante punkero y bastante con música. Cuéntame, ¿me vas a contar algo? No, sí. De que cómo tomamos eso de que dos referentes, tanto de Barcelona y de Mele, como es Pedro Quiñones y Máximo Vanguero, vayan al Nacional, ¿no? Bien por el Nacional. Sí, sobre todo porque... Para grandes refuerzos. Porque al Nacional se le critica que estos últimos años no ha tenido gente de experiencia. Pero por ahí la hinchada no le gusta mucho porque dice que Pedro Quiñones, cuando tuvo la posibilidad de renovar con el Nacional, prefirió irse a Melec. Y lo mismo hicieron otros jugadores como Frickson Erazo, recuérdalo también. Vamos a ser conscientes y tú sabes que más allá del amor a un lugar, siempre te va a mover el dinero. Exacto. Ya. Y ir del Nacional a Meleco a Barcelona va a ser prioridad para cualquier jugador. No se da a veces por el tema económico, porque obviamente cuando un equipo de Barcelona Meleco lo pretende, el precio se triplica. Pero eso pasa de la década del 2010 en adelante. Date cuenta, en la década del 2000 no pasaba eso. Era amor. El Nacional era un equipo que también le daba prioridades. Claro. Estamos hablando de un Valencia, un Chucho Sobenite, segundo Castillo. Cristian Lara, feliz bola. Ir a jugar aquí contra el Nacional era cosa seria. Era cosa seria, exacto. Entonces ahora mira, es verdad, están al término de su carrera, pero yo creo que todavía pueden dar mucho estos dos jugadores. Pedro Quiñones tiene mucha experiencia. Es un jugador que sí, ya está veterano, pero la experiencia que tiene y el toque de balón, los pases que mete a precisión, creo que le viene muy bien al Nacional. Y Vanguera, qué decir, es un jugador de mucha experiencia, de mucha picardía, o sea, le gusta poner la sazón de la pica al contrario. Tribunero. Tribunero, bastante tribunero. Y le va a venir espectacular. Yo creo que si vas armando un equipo siempre va a haber una columna vertebral. Que tiene que ser el arquero, un defensa central, un mediocampista, un armador y un delantero. Un delantero, exacto. Si armas una columna, prácticamente el resto va por añadidura. Exacto. Y mira que Máximo Vanguera no sale por rendimiento de Barcelona, sino por lo que él mismo dijo que se reunió con Alfaro Moreno. Y que Alfaro Moreno dice que él apoyó la lista de Ceballos, que hizo presencia política, política a favor de Ceballos y que eso Alfaro Moreno no lo puede permitir. Pero tú crees que... ¿Que buscó una excusa o qué? ¿Que buscó una excusa? No lo sé. La verdad no lo sé porque te podría asegurar eso si hubiera terminado en un mal nivel Vanguera. Pero Vanguera en los últimos partidos fue de lo mejor de Barcelona. Rescató a Barcelona. Exacto. Entonces no te podría decir con certeza. Es algo subjetivo. Te hago una pregunta. ¿Te atreves a responderla? Claro que sí. Ok. ¿Saldrías conmigo? Vanguera. ¿Tú crees que Vanguera influye mucho en la interna de Barcelona? No sé si de manera negativa, pero sí creo que tiene mucho peso en el Camerino. Yo creo que va por ahí porque él tiene mucha influencia sobre los jugadores y lo que está haciendo Barcelona ahora, la nueva directiva, es cortar muchas cosas de raíz. Pero no solo él, sino la camada de jugadores más experimentados. Sí, sí. Hay muchas camadas. Y no solo pasa en Barcelona, sino pasa a nivel mundial. En todos los equipos. Exacto. Hasta en la selección. Yo creo que va bien tu pregunta porque yo creo que Alfaro quiere eliminar ese tipo de cosas. La trinca. Exacto. La trinca, que existe mucho. No lo quería decir, pero puede ser por ahí. Yo me atrevo a decir que eso era más por la interna, por la trinca, porque hay jugadores con experiencia y que tienen ganada la hinchada, entonces que son intocables y en su momento en la interna pueden manipular un equipo y a la directiva la pueden mandar abajo. Y eso pasó mucho e incluso hasta en mundiales con selecciones pasó. Imagínate, en el mundial de Estados Unidos se habló mucho de eso y no va a pasar en un campeonato ecuatoriano de fútbol. Imagínate. Imagínate. Entonces, pronóstico, te doy mi pronóstico. Sí, yo pienso de que es la oportunidad. Es ahora o nunca, Delfín, yo creo que incluso no solo por lo que se merece por los años, sino por este año ha sido creo que el mejor. Ya le toca. Ajá, le toca y esperemos que sobre todo los árbitros, mira que tantos árbitros hay ahora y hasta árbitros detrás de los arcos. Pero vimos en los play-offs que no hacían nada, nunca tuvieron oportunidad de opinar o quizás dijeron sí o no o anular una opción de juego. Bueno, Barcelona y Emelega, aparte del mal nivel futbolístico, se fueron por los árbitros. Recuerda que no le pitaron a Barcelona un penal en el último minuto clarito en el área. Y Emelega igual, fue al contrario. Uno reclamó penal, el otro no penal. Creo que han tomado conciencia y sobre todo en la primera final no creo que hubo. No, yo creo que el favorito ahora es Delfín. Exacto. No solo por el resultado de Quito, sino que por lo que demostró en la última final. Sí, también pienso. Que todo el mundo pensó que tenía una cosa. Musto también quiere llegar a Barcelona siendo campeón. Y te apuesto que él quiere dejar una marca en el club porque él sabe de que es su última temporada ahí. Lo que yo te digo es que si Delfín no aprovecha esta última oportunidad, no va a haber otra. Va a ser muy difícil. Primero, porque ya son dos, tres años consecutivos de buen fútbol. Y segundo, porque lo van a desarmar al Delfín como no tienes idea. Exacto. Por eso yo te decía, Jimara, al inicio, ojo, esto de aquí es una camada de futbolistas que le ha dado mucho éxito al Delfín. Tal vez no campeonatos, pero yo pienso que después de esto toca reestructurar ese equipo, una renovación, porque la mayoría de jugadores que ya han consolidado un buen planteamiento en Delfín se van a ir. No porque ellos quieran, sino porque todos esperan dar un paso hacia arriba en su futuro. Ya son jugadores veteranos. Exacto. Sobre todo por eso. Si no salen ahora, no salen nunca. Entonces yo creo que este año lo quisieron desarmar. Incluso se escuchaba a Garcés para Barcelona. La Tuca también se escuchaba para Barcelona. Pero el tema económico no fue aceptado. Garcés se lo solucionaba hasta para Peñarol. Así es. Acuérdate. Mira que Silva también fue Melec. Lo mismo fue el defensa, el Dufar, que se fue también a Quito, a la UCAS. O sea, se han desarmado. Por eso, al Macaraz lo desarmó, el AUCA lo desarmó al Macaraz. El AUCA también lo desarmó al Macaraz. No, entre todos pasa eso, es normal. Es normal. Mira, donde haya moneda, donde haya plata, automáticamente un equipo lo puede desarmar así. O sea que todo es la plata para el señor Gimar aquí, ¿no? Todo es plata. Todo es money. Está preguntando en las redes que para quién son esos regalos. ¿De quién y para quién son los regalos? ¿Cómo funciona? Tienen ya más o menos... Eso... Vamos a sortear, ¿verdad, producción? Un concurso que vamos a hacer. Sí, vamos a hacer un concurso. Es para ustedes. Así que si quieren, tienen que ser las reglas que los caballeros les van a decir aquí y la dama. En fin, te doy. Yo también creo. Un 2 a 0 para el Delfín. Y Delfín campeón. Para mí... No creo. Yo sí. ¿Quién quiere apostar? Vamos. Apuesto. ¿Pero cuánto? No sé, lo que quieras. ¿Por qué no puede...? A ver, hagamos algo, hagamos algo interesante. Vamos a hacer algo interesante. ¿Por qué no apuestas con uno de los... De los... De mis seguidores. A ver, pero... Que quiero apostar contigo. ¿Pero qué? ¿Qué garantía me da a mí que él me va a cumplir a mí? Tranquilo, mis seguidores son serios. ¿Sí o no? Tú tienes que poner el respaldo. Claro, tú eres la garantía. La garantía es tú. Me siento carro. Ya, dale, está bien. A ver, ya, que la gente proponga. A ver. Escúcheme. Que proponga. Aquí el señor Jim Arbera, junto a su... Aquí el señor Jim Arbera está apostando con alguno de ustedes, lo que sea, dice. Lo que propongan. Ah, lo que propongan. Lo que propongan. Qué nivel, ñaño, cuidado. Qué nivel. Qué nivel. Lo que propongan ustedes, entonces, de qué... Mira, soy emerexista, pero me la voy a jugar por delfín. Claro que por nada. Porque tengo raza manaba. Ya, él dice que el delfín gana... Es campeón. Es campeón. El que es campeón. El que con ustedes quiere... Aquí dice que 2-1 gana la liga. Ya, el que diga que... Fernanda, si tú dices que gana la liga, tú ganas la pesta. Ya, hay un tal Juanca Ort que dice que si es que gana la liga, le das un beso en la boca a Fiorella. ¡Uh! A ver, a ver. ¡Yala, yala, dice! ¡Yala! Eso, yala. Ahí está, yo no miento. Yala, eso. ¿Qué dice? Escúchame. No, 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 no. ¡Vamos! Acaba de... Escúchame, pero eso, yala, dice. Yo lo conozco a usted. Eso, yala. No, no, escúchame, es que eso no depende de mí. Eso no depende de mí. Claro, o sea, por lo menos del intento, ¿no? Pero, ya, lo intento, ok. Y yo puedo ayudarte. Yo me llevo con Fiorella. Escúchame, escúchame. Pero yo me llevo con Fiorella. Supuestamente, Fiorella, confírenme en producción. ¿Está confirmada para la otra semana? Ya. En eso estamos. Ok. Después de la final. Eso está confirmado, tranquilo. ¡Bueaaah! Porque la... Escúchame, porque la producción se puede tomar eso. Eso es de mi tribu, este es de lo mío, pues. Así ha sido. Bueno. Yo que gano. Ok. Y usted, pero tú que le das, pues, Juanca Ort. No, tú pon, tú pon. Yo. Tú pon el respaldo. Brak. Tiene que traer todas las pizzas la otra semana. Pizzas. Cuatro pizzas. Comida, ya. ¿Qué comida? ¿Qué comida? No le vas a hacer lo que les guste. No, porque vas a tumbar y ahí eso no sirve. Es que ni siquiera yo estoy apostando. Pero tú eres la garantía, tú hiciste el reto. Pizzas, pizzas. No, 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 otra comida, otra comida. Ay, pizas. Ya, yo traigo comida. Comida, comida. Ya, ya, ok, ok. Pero si gana la liga, tú te besas. Yo hago el intento de dar un beso, pero es que si ella no quiere. Es que de buena intención. Es que se iba a querer. ¿Cómo es aventar? Es mi amiga nada más. Miren la cara de ese hombre. ¿Cómo no va a querer? Ya, quedamos, quedamos. Quedamos. Beso a Fiorella, Bruno, y yo lo que hago es traer cuy. Ojo. No, 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 no. Oye, qué rechazo. Hasta el productor no le gustó esa opción. No, no, cuy no. Cuy no. Está llegando nuestro invitado. Escúchame. A ver, cerremos rápido que vamos a cerrar. Ya, ya está, ya está. Tú besas a Fiorella. Intento. Tratas de casarte con ella. El futuro con ella ya es. ¿Qué es, cuy? Esto estamos. No, 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 no. Listo. Y yo traigo comida serrana. No. ¿Qué vas a traer? Fretada, fritada. Pasa fritada. Dime qué vas a traer. ¿Qué es fritada? Hornado, hornado. Dime qué vas a traer. Sí, tú vas a traer una comida. Te lo prometo. Que te guste, que te guste. Cevichitos. Tripamishki. Día en producción. ¿Pero para todo o no? Confirmado, confirmado. Confirmado. Ok, perfecto. Pilas, pilas. Vamos por primera vez. Te llevo aquí en el pecho, en el corazón. Perfecto. Mi querido Galo, se ha acabado el primer bloque y se ha acabado el segmento de En la Cancha. No, estaba chévere. Esperemos que gane el fútbol, que gane el mejor. No, que gane el delfín, mi hermano. Ahora quiero que gane el delfín, gane el fútbol, el delfín, me conviene. Pero usted no pierde, Ando López Afiorela. Claro que pierdo, mucho. Bueno, la verdad, a mí, que gane el mejor. Yo solo le hincharía a mi equipo toda la vida. ¿Cuál es tu equipo? El más grande. El otro equipo. El otro equipo. El más grande. Por eso lo dije todo. Enséñase, lo enseñase. Bueno, chicos. Lo tiene tatuado, lo tiene. Lo tiene tatuado. Tatuado, así. Tatuadísimo y en el corazón. ¿Cuál es tu equipo? A muerte, a muerte. Pero chicos, antes de irnos al corte, quiero darles una recomendación. ¿Qué detalles de eventos M&M tiene lo mejor para ustedes? Detalles de eventos M&M te ofrecen los mejores servicios para tus eventos sociales, corporativos. Tenemos decoración, animación, caritas pintadas, activación de marcas, modelo AA, AAA y muchas cosas más. Búscanos en Instagram y Facebook como detalles-eventos-mm o escríbenos al WhatsApp 0984-9347-59. Te lo repito, 0984-9347-59. Ahí está, lo mejor en detalles y eventos. Y nos vamos al corte, chicos. Ya volvemos. Ya volvemos con más de su programa Primera Fida. Volvemos al segundo. Li, 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 ga, ga, ga. Vamos del fin. Las 21 horas, 51 minutos. Este espacio es de clasificación P, publicitario. Inicio, espacio publicitario. Este es un homenaje a los invencibles, aquellos que cayeron, pero siempre se levantaron. Los que madrugan mucho antes que el sol y que dan un kilómetro extra, luego dos y dos más. A esos que le perdieron el miedo a la soledad, al frío y a la oscuridad. Este reconocimiento es para los que tienen un espíritu que inspira, que enciende, que crea. En Banco del Pacífico, apoyamos el espíritu de superación, coraje y optimismo que engrandece a los ecuatorianos. Invencibles. Banco del Pacífico. Guayas, donde crece todo lo que somos. Gobierno del Guayas. Qué bueno es vivir ahora en Las Delicias. Desde diciembre tendremos agua potable y ahora bañarse y cocinar será una delicia para mi familia. Con la nueva red en Las Delicias, aseguramos calidad, continuidad, salud y buen ambiente para 6,500 habitantes de la zona. Emma Pag y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. Fritega, S.A., frigoríficos y equipos de gastronomía. Cuenta con todo lo que necesitas para tu negocio de línea gastronómica inicial, profesional o afines. Contamos con equipos para panadería, carnicería, asaderos de pollos, vitrinas exhibidoras, carretas multifunción, hornos, cocinas industriales, equipos de congelación y refrigeración para supermercados, hoteles, soda bares, implementos y utensilios de cocina y muchas cosas más. Equipos nacionales e importados. Servicio técnico capacitado. Fritega, Durán, kilómetro 1 y medio, vía Durantambo, antes del Divino Niño. Guayaquil, Machala, 801 y 1 de mayo. Avenida de las Américas, Ciudadela Simón Bolívar, antes de pelucas y postizos. Avenida Juan Tancamarengo, frente al Colegio Americano. Fritega, S.A., frigoríficos y equipos de gastronomía. Soy Miguel Ángel Lord, presidente de la Liga Pro. Hoy quiero contarte que cientos de niños juegan partidos muy duros todos los días en clínicas y hospitales. La enfermedad es un rival muy difícil de vencer. Vestir la camiseta de tu equipo te convierte en el jugador número 12. Transformaremos los colores de nuestros equipos en armaduras. Crearemos las batas más fuertes, porque sabemos que la actitud, tanto en la vida como en la cancha, define el partido. Cuando mejoramos el ánimo de un niño enfermo, sube sus defensas, acelera su recuperación y afronta mejor los tratamientos. Por eso, junto a la Fundación Kale y Gol TV, decidimos sumarnos a la acción solidaria de Revista Panelka y saltar a la cancha con las batas más fuertes. Tú, te unes a nuestro equipo. Fin de Espacio Publicitario Las 21 horas, 54 minutos Entramos ya a este segundo bloque aquí en primera fila en Radio Águila 1050 AM con una música de fondo navideña. ¿Qué has lucido, Cristian, con esa música? Porque ya es un mes que prácticamente ya estamos a la vuelta de la esquina de Navidad. Tiempo de amor, de paz. Y yo también quiero presentarles ahora... No, quiero presentar a mis compañeros que no les doy la bienvenida. Estaban por ahí colgándose y... ¿Colgándose? Colgándose al micrófono para opinar. Quiero darle la bienvenida al chico que no estuvo la semana pasada, al chico polémico. Al chico que decía que sí, que no, que era la nueva revelación del programa, pero nunca apareció. Aquí está con ustedes, Brack Mulquecho. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por la oportunidad. Por fin estoy transmitiendo en vivo, digo, ¿cómo están? Nada aquí para decirles que estaba enfermo la primera semana y que no me salió algo que quería hacer. Disculpen la interrupción, compañeros. Jimar, por favor, perdón esta interrupción, pero yo sí tengo la curiosidad. Ah, mi querido Brack. Pregúntele, pregúntele. Esa pregunta que muchos hemos estado queriendo hacérsela desde la semana pasada. ¿Qué pasó? ¡Ah, caramba! Cuéntenos, ¿qué le aconteció el jueves anterior? Lo estábamos esperando, muchas féminas aquí, oyentes, preguntaban por usted, pero no sabíamos qué responderle. No, lo que pasa, a ver, para comenzar... Pero diga la verdad, diga la verdad, diga la verdad. ¡Que lo diga, que lo diga! El señor productor... A ver, antes de que usted diga su verdad, yo por ahí escuché que usted lo habían visto en algún lugar de la ciudad de Guayaquil. No, sí salí. Farreando. No, farreando no. Ah, ya. Salí, salí, salí. Pero escúcheme. A ver, escúcheme. En primer lugar, aquí el productor... No, 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 no. El productor de primera fila tiene su carácter también, ¿no? Entonces yo tengo mi carácter, ahí hubo un encontrón medio raro en el grupo del... Voy a tener que entrevistar también al productor para saber su versión, porque... No, a mí me gusta hablar, pero es que bueno... Sí, puede entrevistarlo, pero viene el problema. A ver. Pero entonces pasó eso, entonces ahí hubo un roce y ya, y como era el primer programa, no sé, yo decís que el primer programa todo iba a ir así, ¿para qué? Igual estaba enfermo de la garganta, pero después... Como complemento estaba enfermo de la garganta. No se estaba, yo tenía que nos reunimos para... Ah, claro, claro. Oye, no, o sea, sí. Tranquilo, brazo, yo te acolito, yo te acolito, es que tenemos al productor aquí al frente, entonces yo la acolito ahora... Entonces no fue por rebeldía, igual les pido disculpas a todos los radioescuchas, a todos ustedes que se merecen respeto. Aceptado, aceptado. Con pizza. Doble comida, claro, pizza, por lo menos una pizza. Entonces ya no solo es beso, pues. ¿Qué más es? ¿Qué más es? Dile, dile. Por favor, compañero. La familia. Ah, familia. La familia reality. Bueno, ahora sí cedo nuevamente la palabra hasta que me presentes. No, mi querida Melania, le quiero dar la bienvenida a la... A la mejor del... A la mejor del equipo. Yo le digo, yo le tengo un apodo, la mejor vendedora del mundo. Ya, así la bautizamos. Muy bien. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Melania, la mejor vendedora del mundo. Hola, 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 mi gente. ¿Cómo están mis emprendedores de hoy y mis empresarios de mañana? Espero que les estén pasando súper bien el día de hoy. Y bueno, pues tenemos un contenido impresionante el día de hoy, compañeros. Se viene. Se viene, ah, se viene con todo. Lo que no puede decir en televisión lo va a decir en radio. Dígalo, dígalo nomás, dígalo nomás. Como estamos de vivo nadie me puede mutear ni... Dígalo, dígalo nomás. Si primero en el programa me votaron, me cuidaron. Pero escúchame, primero hay que presentar a nuestro otro compañero. No te adelantes. Perdón. Por favor, sigue la pauta, Brack. Si no me voy. ¿Dónde estás tú? Ten años. Ahí está, ahí está, ahora sí, dale hojita, dale hojita. Muy bien. También queremos presentar aquí en esta mesa, en el programa de primera fila, a nuestro querido compañero, colega y el doble mío, Andrés. Buenas, 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 buenas noches Ecuador, bienvenido, Brack. ¿Andrés qué? Brownie, brownie ñaño, brownie. Así se la pongo. Porque a todos se los comen. Oye, ¿qué pasó? No me digas eso. No, 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 no. No, explíquelo, 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 explíquelo. Brownie por lo morenito, ah. Brownie por lo morenito, por favor. Se mató de la risa toda producción. No puede ser producción, eso es multa, eso es multa. Multa para el señor que me anda difamando. ¿Por el mundo se comen los brownie o no? No, yo no sé, ñaño. Yo no sé. Allá usted que es blanco. Por eso. Allá usted que es blanco. ¿Qué opinan ustedes del del apodo del señor Andrés? Brownie, está bien, pues mire, morenito. Morenito. Pero se lo come. Por favor. Canelitas. Yo soy el único brownie que no engorda, por si acaso. Viste, igual se lo come. Él solo se lo come. No puedo decir. ¿Pero es happy brownie o brownie no? No, no, brownie. Brownie no más. No, happy no. Él es fit, es fit. Es fit, fit, fit. Pero igual si es casa de marihuana. Ey, epa. Compañeros, podemos también recordarles a todos nuestros oyentes que nos puedan seguir en Facebook. Por supuesto. Sí, por favor, por favor. Coméntale, Andrésito. A ver, chicos. Pueden preguntar lo que ustedes quieran. No se olviden, por favor, de seguirnos. Estamos en vivo por Radio Águila TV. ¿Dónde estamos? Allá, por supuesto. En Instagram, en todas nuestras redes sociales. Y por favor, no se olviden de escucharnos. Allá, listo. En 1050 AM. Estamos ahorita con todos los de la ley. Estamos de luz, así que vamos a empezar. A todos los que están preguntando en mis redes sociales, ¿cuál es el día? Les está aquí. Por favor. 1050 AM. Radio Águila. Mis redes sociales. Instagram. Tengo que conectarse porque hoy tenemos premios. Hoy hay premios, ¿ah? Sí. Estamos en Tinder. Ah, no, en Tinder. No. No, ahí no. Ese es Brack. Mañero, por favor. Sí, ese es Grindr. Brack, Brack. Por aquí hay algunito. Ah, ¿sabes lo que es Grindr? ¿Sabes lo que es Grindr? Epa, epa. Ey, ¿qué pasó? No siguen a hacer redes sociales, por favor. Se emocionan, se emocionan. La prohibía. Ok. Seguimos, seguimos. Sí, seguimos, seguimos. Brachito tiene que hacer el... Ha sido una pregunta, tiene que hacer también. ¿Qué pregunta? Empezamos. Es que ustedes son polémicos. Ustedes dan papaya hoy. Jimar, por favor, permítame darle la bendición antes de recibir esa pregunta, porque no es necesario. Además, yo creo que todo el mundo ya le ha hecho la respectiva, entonces, pero... Aquí es lo oficial. ¿Sabes cuál es la diferencia de este momento que lo tengo en frente, que somos compañeros de trabajo ahora de radio? Mira, pues, mírame, oye. Estoy bien, estoy bien. Es que sé que me vas a mentir o no me vas a mentir. No, yo no miento. Mi vida siempre ha sido transparente. Tengo dos preguntas. Cuéntame. La primera es... La primera. ¿Ya dejaste de querer a Alejandra Camacho? No. ¿No la has dejado de querer? No. ¿El sentimiento sigue igual? ¿Ha bajado un poco? Ha bajado, obvio, por algo se toman las decisiones, ¿no? Pero creo que... ¿Volverías con ella? Ya han pasado cuatro meses, no lo sé. Pero tú, si está en tus manos. Eso es cuestión del tiempo, yo no puedo decir eso. Ok, sí te entiendo, pero si está en tus manos, las manos de Jimar Vera decir, yo puedo volver con ella. No quiero saber las circunstancias, obviamente tú lo sabes, pero si estuviera en tus manos el decir un sí, ¿lo harías? Mira, Alejandra Camacho es una buena mujer. Yo no he terminado por cosas malas, por cachos o por cosas que no tienen solución. Solo decidimos como dos personas que nuestros caminos estaban diferentes, uno para cada lado y no íbamos a llegar al final. Entonces fuera, si estuviera en tus manos, sí volverías con ella. No lo sé, porque te digo, o sea, ella tiene, tenemos caminos diferentes. Claro, claro. Ella tiene para un lado, yo para el otro. Entonces, si al final del camino no nos vamos a juntar, ¿para qué seguir con algo que no vamos a...? Claro, pero hubiera una conversación hipotética en un universo hipotético donde los universos son... En los multiversos del universo. Se alinean los planetas. En los multiversos del universo. Si estuviera en tus manos, Jimar, decir el sí volverías con ella, ¿lo harías? Lo pensaría. Pero no fuera un sí. Lo pensaría, o sea, si hubiera dicho no, digo no, pero lo pensaría, o sea, dejo la puerta abierta. Y más de un sí, ¿uno? Más para un sí. Ok. Bien, bien, bien. Porque trajo el sí. Gracias, gracias, gracias. Y ahora con respecto a Fiorella, ¿no? Ya dijiste que no hay nada. No hay nada. Nos ha quedado más tarde a todos que pasaría eso. En el caso, igual hipotético, que llegaría a pasar algo en un futuro. Más para un sí también. Y pase, y pase, y pase. Todo el mundo me mira. ¿Cuál sería, cuál sería, crees tú, o sea, si es que Alejandra, tu ex, te preguntaría qué pasó si siempre dijiste que no. Porque solo les digo que, como suele pasar, siempre niegas, niegas, me ha pasado, niegas, 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 y no te digo que estés mintiendo, por si acaso. Y al final te juntas. Y al final las cosas, trabajar en un mismo sitio, en un reality que todo juega con la realidad, que el short chiquito, que la liga de los... Bueno. Entonces las cosas pasan. Entonces llega a pasar. Entonces si llegaría a pasar en un punto. Y Alejandra te preguntaría, ¿qué pasó si siempre lo negaste? ¿Qué contestarías? ¿Cuál fuera tu respuesta si llegaría a pasar? No tengo que darle explicaciones a nadie. Así es fácil. ¿Por qué tendría que dar la explicación a Alejandra? No, nadie. Y ahora mismo no se lo tengo que dar a nadie. Yo soy un hombre soltero, no estoy saliendo con nadie, terminé una relación hace cuatro meses. ¿Tienes miedo salir con una persona que tenga ya un hijo, una madre soltera? Es que... ¿Te causa algún problema? No, eso es irrelevante. ¿Ha salido con una madre soltera? Sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo se llamaba el niño? No te voy a decir eso, porque estás loco. Pero no, no, no tiene nada de malo. Yo creo que eso es irrelevante. Aparte, si tú te ganas al ternero, te llevas a la vaca. ¡Sabe! La parte animal que no conocían. El domador de vaca, le dicen ahora. No, 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 no. Pero, no, no, o sea, sí creo aclarar un poquito eso. Ahora tengo el espacio aquí en mi programa. Vamos, es todo suyo. Y no... Pero díganos la plena. La plena, o sea, voy a decir la plena. No te atrae para nada, Shorela. No, no, es una mujer guapa. O sea, sí te gusta. Es guapa, es guapa. Pero no te gusta. Es guapa. Es que, verdad, hay esta diferencia. Como que tú dices, hay mujeres guapas, pero yo no le hago. Y hay mujeres guapas y yo sí le hago. Pero, a ver. Es una de las mujeres guapas. Mira, tú sí clasificación, ¿ah? Así es, así es. Ya la fregué. Hay mujeres guapas que es de tu tipo y hay mujeres guapas que no es de tu tipo. No, 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 no. Hay mujeres guapas que quizás a ti no te causa la impresión para poder establecer una relación. O simplemente quedó en guapa y listo. Hay una persona guapa que aparte de ser guapa, te gusta la manera de ser, su forma de tratarte, y es donde crece un sentimiento. ¿Y estas cualidades las tiene Fiorella? No lo sé, porque la conozco hace dos semanas. O sea, es mi compañera de trabajo. Dele tiempo, dele tiempo. Soy su capitán. No quiero establecer una relación con nadie. Con nadie. Claro, claro, te entiendo. O sea, recién salí y quiero tomar mi tiempo. Todo el, todo... ¿Cuánto tiempo vas soltero, Yimán? Cuatro meses. Toda mi vida televisiva he estado amarrado. Y me he prohibido de muchas cosas en el sentido de que... Qué feo. No, mentira. No, sí, porque tienes que cuidarte muchas cosas de tus compañeras, de algo, para que no se malinterpreten las cosas. No, y además tú estás trabajando en un reality y a veces la novia piensa que tú la vas a tratar igual en el programa, cuando peor si es que le dieras un equipo. Así es. Entonces yo siempre, yo al menos personalmente he dejado muy claras las cosas y tú podrás ser mi novia donde sea, pero en el equipo eres una competidora más y si tengo que sacarte, eliminarte o sancionarte... No, yo en ese sentido sí, yo soy así. Pero cuando tú tienes una novia, estás en un reality, cualquier cosa te ocasiona un problema. Bueno o mala. Bueno o mala. Porque suben el amor hasta el cielo. Así es. Y en una pelea pequeñita la bajan al infierno. Exactamente. No, es verdad. Es que es verdad. Y eso si no creo, lastima. O por... Tienes cámaras... Tienes cámaras... Tienes cámaras alrededor. Ah, caramba. ¡Qué lindo! Tienes cámaras alrededor. Te graban todo. A veces... Y se malinterpreta. A veces conversas capitán competidora. Y dice, uy, algo está pasando en los dos. Cuando estás haciendo un reclamo, estás corrigiéndole algo. Así es. O le estás aconsejando el ex, así. O también te está contando de la vida privada de su ex, que esto, que por eso no funciona... Y de las fotos. De las fotos y todo eso. ¿Tú crees que esto pasó esta vez con Fiorella? Se malinterpretó todo, no hubo nada. Mira, todo nace, todo nace, lo vuelvo y lo repito y a la gente lo sabe, todo nace porque el día de la pijamada que hubo en la primera semana de Belén... Me pidió un aventón, la fue a dejar, listo, ahí pasó. Y después ella me hizo una broma y se unieron las dos cosas. ¿Te molestó esto? Bueno, entonces estás afirmando que la producción fue la que dijo que si pasa algo, no, puso en tela de duda. No, 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 la producción sacó a la luz esto. Entonces dejaron como que pasó algo. ¿Te molestó de alguna manera? No, no me molesta. No me molesta. ¿Te agrada? No me molesta porque no tengo que darle explicaciones a nadie. Claro. Tampoco te gusta. No estoy haciendo nada malo. ¿Pero te gusta que te asocien con Fiorella o no te gusta? Es que no te puedo responder esa pregunta porque es mi compañera. Pero por ejemplo a mí me ha pasado, me asocian con alguien como que, ¿qué? Ni que estuviera borracho, ni domingo sin deber. Y hay veces que cuando me asocian con alguien digo, ¿sabes? Puede ser, puede ser. A ver. Si se da, un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. Tira la caña de pescar y se pica. Bien. No, no, es la típica del hombre lo que uno dice. No, pero es que lo que pasa es que Fiorella tiene una buena química, Fiorella es sociable con los compañeros. Sí, es chévere Fiorella. Entonces, simplemente ha pasado eso. Yo soy muy amigo y ahora que no puedo cohibirme de hablar con alguien o acercarme a alguien porque yo cuidaba siempre esa parte para que no malinterpreten las cosas. Pero ahora me da igual y si la gente quiere que hable, que hable. No solo hablo con ella, hablo con otras compañeras, sino que siempre van a generar con algo que lo van a asociar en este caso, que fue el día que la fue a dejar. ¿Por qué la fue a dejar? De acá de la vía de la costa a San Borondón. Entonces, lo oye. Ah, sí, va a enviarme. Ah, Polo, Polo, Polo. Ahora entiendo todo, tú sí pasas. Eso, por eso, por eso lo asociaron. ¿Alguno de ustedes va a dejar tan lejos a alguien? Por la perimetral, sí. Claro, es que el puente nuevo, el puente nuevo. ¿Dónde iba usted? San Borondón. Usted puede ir a dejar hoy a... Claro, pila Carlos, nos vamos después. Mijo, la vida hay que ser recíproco. Hoy da la mano, mañana te la pueden dar a ti. Así es fácil. Yo soy de esas personas. La verdad, sí. Qué bueno, Jimar, que respondió a todas nuestras dudas. En todo caso, pues también tienen las chicas opción. Ya, meta carpeta nomás, porque aquí Jimar está soltero. Pero déjeme mi olfato realístico. Y tira para un sí. Mi olfato realístico es que... No va a pasar, no va a pasar. Es que esto se responderá en unos seis, dos meses, tres. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Yo creo que sí va a pasar algo, suave. ¿Usted cree cómo no? Hay que ver esa apuesta, pues acuérdate de la apuesta. Acuérdate de la apuesta. Quiero aclarar algo también. Sí. Que quien le está declarando su amor a Fiorella es otra persona en el programa. Así es. Hay que respetar. Hay que respetar. ¿Has visto la del torero? Yo no soy cruceta, mi hermano. Así que por ese lado pueden estar tranquilos. Y como siempre digo, uno no puede decir, desagua no voy a beber, porque quizás hoy día... La lengua te castiga. Y mañana pasa. Así es. Si no me lo voy a dar, habrá. Me dice la gente que te pregunte por qué tú finalizaste la relación con Alejandra Camacho. Ya lo dije, porque los caminos estaban divididos. Ella quería unas cosas, yo quería otras cosas, entonces íbamos en caminos diferentes y simplemente decidimos que para no, en teoría, gastar el tiempo, si no vamos a llegar a un camino conjunto, terminará la relación. Ya está. Bien, 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 chicos. Bueno, y después de esas declaraciones... Yo creo que hay que ir con los invitados. No, hay que irnos con unos anuncios, pues, ¿qué pasó? Ya, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Empezamos este mes de diciembre con Dulcinea, Sal y Dulce. Dulcinea te ofrece servicios de pastelería, bocaditos, buffets, snacks, para todo tipo de eventos. Además, aceptan tarjetas de crédito. Así que llámanos en estos momentos al 09964-02503. 09964-02503. Dulcinea, Sal y Dulce. Lo mejor para tu fiesta. Así es, mi querido Andresito, yo también te tengo las mejores recomendaciones y es con Acapi Boutique. Un nuevo concepto de moda llega al centro de la ciudad, Acapi Boutique, en Eloy, Alfaro y Olmedo. Centro Comercial Franco, locales 11, 12, 13 y 14. Ropa para damas, caballeros y niños, con descuento hasta el 50%. Habrán sorteos de outfit para las personas que compren más de 20 dólares. Así que ya sabes, visítalos. Acapi Boutique. Y bueno, yo tengo una recomendación increíble también donde podemos ir a comer y estar fitness porque todo, casi todo es asado. La típica comida guayaca, el arroz con minestra. Rico, rico, rico. Es un local que tiene más de 20 años abierto y se llama El Noventazo. Todo cuesta 90 centavos. No, mentira, mentira. Me iba a matar el local. Pero bueno, ya soñó un poquito el precio, pero ya no se pongan tampoco. Pero ya, entonces que nos traiga noventazos para la cuesta. No puedes pagar 30 dólares por un plato tampoco. Ya no, presta un poquito más, pero es súper rico, créanme. Yo como muy, muy, muy seguido. Ahí hay una sucursal que queda, la típica que queda en la Francisco Orellana y la otra que queda en la Cuadra. Igual en la Francisco Orellana, pero más bellacito. Estamos cerquitos. Vamos a estar regalando, vamos a estar sorteando una parrillada personal. Vea eso. Y con todas las compras. Entonces la otra semana, el otro jueves tenemos parrillada. Eso se puede comer. Yo les dije cuy. Yo les dije cuy. Bueno, mire, yo creo que la gente del noventazo también está como muy dispuesta a venir acá un día porque les gusta mucho esta interacción en vivo. Les va a ser probado. Los invitamos. Ya, que venga, perfecto. Invitadísimo. Sí, vayan todos al noventazo, sigan los de redes sociales. Bueno, chicos, se nos ha acabado el segundo bloque. Oiga, espere, compañero. No, no, ya está ya está. Ah, no. No, dígalo, dígalo, dígalo. Sígan los de redes sociales. Sígan los de redes sociales. El noventazo ese, sígan los, sígan los, sígan los. Eso. Es que el productor está que más así, corte, 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 corte. Esa es la pausa comercial, pero yo también me despido porque me voy al canal. Los dejo aquí con los mejores chicos. Se va a confiar. Se va. A competir. A competir. A la lucha, a la lucha. A ver qué me para el programa hoy. Ah, un beso. Cada día la gente me hunde más. Pero nada, besos y abrazos para toda la gente que nos escucha. Nos vamos al corte y nos vemos el próximo jueves. Besos. Chao, 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 corte. Y bueno. Radio Águila Voces con libertad Radio Águila Servicio a la comunidad Radio Águila 1050 M Música diferente que edifica a toda la gente Noticias, deportes, orientación familiar Entrevistas, consejos y mucho más Solo debes sintonizar 1050 M Radio Águila Las 22 horas, 12 minutos Este espacio es de clasificación P, publicitario Inicio espacio publicitario Compadre, sabía que este año vamos a tener agua potable en Caimito No le creo Entonces, nos vamos a olvidar de los tanqueros, del agua sucia y del alto costo Así es vecino, lo logramos Ahora a disfrutar un agua de calidad Con la nueva conexión de red de agua potable a Caimito Llegará más salud y una mejor calidad de vida A más de 1300 habitantes Ema Pag y la Alcaldía de Guayaquil Haciendo realidad nuestros sueños Este es un homenaje a los invencibles Aquellos que cayeron, pero siempre se levantaron Los que madrugan mucho antes que el sol Y que dan un kilómetro extra Luego dos y dos más A esos que le perdieron el miedo a la soledad Al frío y a la oscuridad Este reconocimiento es para los que tienen un espíritu Que inspira, que enciende, que crea En Banco del Pacífico Apoyamos el espíritu de superación Coraje y optimismo que engrandece a los ecuatorianos Invencibles Banco del Pacífico Café caliente con patacón y queso No lo cambio por nada Así como el ceviche, el encebollado O el cangrejo cuando no esté en beba Si tengo calor, nos vamos a la playa Paseamos por el malecó o el cerro Santana Somos gente alegre, pero luchadora Que con una sonrisa solucionamos todo Y los problemas, que se vayan por la sombrita Aquí somos los que estamos Y estamos los que somos Por eso, mi Guayas no lo cambio por nada Guayas, donde crece todo lo que somos Gobierno del Guayas Soñar en grande es plantearte metas que parecían imposibles Como apuntar alto y hacerlo realidad Construir caminos que nos acerquen como hermanos Hacerlo mejor para aquellos que tal vez ni lo imaginaban Saber que 200 años libres son solo el inicio de un destino asombroso Sentir que tú vales justamente por lo que eres Auténtico, inquebrantable Soñemos en grande Alcaldía de Guayaquil Fritega, S.A. Frigoríficos y equipos de gastronomía Cuenta con todo lo que necesitas para tu negocio De línea gastronómica inicial Profesional o afines Contamos con equipos para panadería Carnicería, asaderos de pollos Vitrinas exhibidoras, carretas multifunción Hornos, cocinas industriales Equipos de congelación y refrigeración para supermercados Hoteles, soda bares Implementos y utensilios de cocina Y muchas cosas más Equipos nacionales e importados Servicio técnico capacitado Fritega Durán, kilómetro uno y medio Vía Durantambo Antes del Divino Niño Guayaquil Machala 801 y primero de mayo Avenida de las Américas Ciudadela Simón Bolívar Antes de Pelucas y Postizos Avenida Juan Tan Camarengo Frente al Colegio Americano Fritega S.A. Frigoríficos Y equipos de gastronomía Soy Miguel Ángel Lord Presidente de la Liga Pro Hoy quiero contarte Que cientos de niños Juegan partidos muy duros Todos los días En clínicas y hospitales La enfermedad Es un rival muy difícil de vencer Que vestir la camiseta de tu equipo Te convierte en el jugador número 12 Transformaremos los colores de nuestros equipos en armaduras Crearemos las batas más fuertes Porque sabemos que la actitud Tanto en la vida como en la cancha Define el partido Cuando mejoramos el ánimo de un niño enfermo Sube sus defensas Acelera su recuperación Y afronta mejor los tratamientos Por eso Junto a la Fundación CARE Y Gol TV Decidimos sumarnos a la acción solidaria De Revista Panaca Y saltar a la cancha Con las batas más fuertes Tú Te unes a nuestro equipo Fin De espacio publicitario Las 22 horas 16 minutos 1050 Las 22 horas Buenas, 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 buenas noches Ecuador Y siendo las 10 y 18 Volvemos al segundo bloque En este es su programa Segunda fila Y tenemos unos invitados de lujo Primera fila, segunda fila Primera fila dije Segunda fila Primera fila, perdón Perdón, perdón, perdón Error Es el segundo programa chicos Es el segundo programa Primera fila No porque no es la tercera Entonces estamos con unos invitados de lujo Brachito por favor Usted le haga el braito Aquí están Yo les digo Uno de los valientes Cuando los calificaba En el programa en el que estaban Mucho talento Mucha Qué bueno que les gastas Eran rehenas en realidad Ellos son Libra Un aplauso enorme Un aplauso enorme Bravo De los chicos de la etica Que decidieron hacer más La verdad que yo soy súper feliz de estar de nuevo aquí Porque aquí es un ambiente increíble Las vibras Con Brad Que lo conozco también Los chicos de aquí En serio Yo soy noivito acá Pero no, se siente como que en familia Sí, sí, primero que nada Buenas noches Gracias nuevamente por la invitación Y mira Así estemos nuevamente aquí Nos sentimos como que si fuera la primera vez Porque esto está súper renovado Por si acaso Se han venido con todos los muchachos En esta novela Con todos los juguetes Y qué mejor que empezar así Con algo selvático Con algo, ya sabes Con un sistema cliente Con un sistema cliente Ajá Estamos en la jungla Este programa es ¿Qué animal serías tú, Brad? Si estuvieras en la jungla Si fuera un puma ¿Un puma? Este fue un gordito rinco No, yo un león Un león, un león Un león, ¿ves? Mira No, pues yo soy la león Alguien quiere ser un cuyo Unirse ¿Y tú, Mel? ¿Y tú, Mel? ¿Y tú, Mel? Ay, yo creo que sería una Una marmota No No, no Digamos que Una pantera Ah, mira tú Pantera Puma, cuidado Oye, yo hasta ahora conozco el genio Que ella dice Que ella siempre Dice que tiene Ni quiero conocer Una mujer No, pero igual En esta jungla Todos los animales Como que son Tienen lo suyo ¿Por qué jungla? ¿Por qué? O sea, pienso que Analizo, ¿no? Que todo artista tiene una planificación ¿Su primer tema cuál fue? Te disfruté Te disfruté Y ahora cambian radicalmente a jungla También vi que su look Que toda la onda Estaba pegada ahora a este tema ¿Por qué jungla? ¿Por qué? ¿En qué se basaron? ¿En el mercado internacional? ¿En una inspiración suya? Debe haber un motivo Mira, te comento Serlo más breve En Te disfruté Nosotros obviamente comenzamos Dijimos Vamos a hacer algo Que nos nazca En ese momento Escribimos Te disfruté ¿Fue algo como que Nació? ¿Fue algo más relajado? ¿Fue algo? No, no diría relajado Sino algo como que más espontáneo Fue algo que Escribimos la letra Dijimos Sentimos eso Y lanzamos Te disfruté Ahora con jungla Lo que pensamos fue Era un momento más romántico Ajá, era más romántico En esa etapa de Y nos encantó Y nos encantó A la gente le gustó Y dijeron como que Oye, qué chévere Y nosotros Obviamente tenemos muchas facetas En cuanto a nuestras personalidades Podemos ser románticos Pero también Tenemos esa faceta Que es así como que Un poquito más Lanzada Eso, farrero Y nos gusta esa versatilidad Entonces por eso decidimos Digamos, vamos a hacer algo más bailable Algo más Discoteca Algo más Entonces, obviamente En conjunto con los productores Que es Kevin De producer El Lino Lisi Salió esta melodía Que ustedes escuchan ahí Tu madre es su manager, ¿no? Tu madre es su manager Sí ¿Verdad? Sí Por ahí está Por ahí está Escuchándonos Entonces, salió esta melodía Que como la escuchas Es medio por ahí Tú sabes Así como Medio oriente Como que medio selvática Entonces Dijimos Jungla O sea, siempre queremos ser genuinos Entonces Con esto que hicimos Fue como darle un Genuinos en qué aspecto Porque Eso ya se había creado Ese concepto Genuinos en qué sentido En la letra En la versatilidad Que podemos tener como artistas Porque hay veces Que los artistas Se enfocan solo en como En un solo género Sí Y nosotros queremos Hacerles entender Al público A las personas que nos siguen Y que nos quieren Que podemos ser diferentes Y no con eso Es como que Ejemplo En la vida cotidiana Hay personas que dicen No, no puedo ser tan divertida O tan esto Porque después no me van a aceptar Entonces lo que nosotros Quisimos hacer Es como que Ok Quieren transmitir un sentimiento De que no importa Exactamente Tú puedes ser lo más salvaje Tú puedes tener tu personalidad Y la gente que te va a querer a ti Te tiene que aceptar como eres Y no puedes aparentar Porque si vas a aparentar algo Entonces para qué No vas a ser feliz Entonces esto es la ¿Y fuiste tú en combate? Sí, obviamente yo soy yo Pero ahora te veo como mucho más adulta Sé que no ha pasado mucho tiempo Es que ya tengo 23 años Ahí cuando comencé combate Yo tenía 18 años Pasó tanto tiempo Sí Dios Bueno, una pregunta que siempre tuve con Jungla Cuando lanzaron Jungla Yo lo analizo bastante Bueno, musicalmente Yo estudio música Desde muy temprano Pero quería saber También lo analizo como mercado Como inversión Como negocio Yo todo lo veo así Todo plata, plata Money, money, money Cash, cash Pienso que fue un salto bastante O me equivoco Quiero preguntarles Pienso que fue un salto bastante arriesgado Porque cuando lanzas algo como Jungla Todo el entorno tiene que hacerse de esa manera Hablo del video Hablo de la escenografía Hablo del lanzamiento Hablo de los bailarines Hablo de la promoción Cuando les toque la promoción En cada canal En cada radio En algún lado También tiene que ser un montaje Bastante sorprendente Y aquí nosotros estamos medios resentidos Porque tú no fuiste al lanzamiento Sí, pero es que no pude Porque estaba Justo tenía que unir acá también Y tú no sabes Ese lugar que tú entrabas Era una jungla Yo te voy a enseñar los videos Por eso lo hicieron ahí Ajá Claro, porque ese lugar Frutabar Era un lugar A mí me encanta No sé si has ido Pero Frutabar Es un lugar relajadísimo Es super chére la comida deliciosa Tú entras y sientes que estás en montañita El lugar Entonces nosotros Lo escogieron por eso Claro, y obviamente como tú dices Nosotros también lo pensamos así Un riesgo Ajá Dijimos, obviamente es un salto grande Pero ahí es donde dijimos Si el que no arriesga O como quien dice Que no arriesga No gana Entonces nosotros dijimos Y hay que tener mucho cuidado a veces con eso Porque a veces las riesgas Y las cosas no salen como son No se ven como son Claro, pero si tú de repente Tienes esa preparación Por ejemplo, como tú dices Son muchos factores El lanzamiento lo hicimos en Frutabar Lo, bueno Estaba todo Están preparados para lo que se viene Con jungla Claro Que lo pueden abarcar Lo pueden aguantar Inclusive en los videos Estatúes los bailarines Todos tenían como que una caracterización De animales Oye, todos estaban con máscaras De animales Y salían por todos lados Están satisfechos con el trabajo de ustedes Sí Sí, de verdad que Aunque no parezca Pero cumplió mis expectativas Porque en serio Estuvieron las personas más importantes Obviamente personas que queremos mucho Que no pudieron ir Así Ir, ir Pero Estuvieron nuestra familia Las personas que más queremos En verdad Para mí Y para Carlos ¿Qué pasa con sus familias? ¿Los apoyan? Sí, gracias a Dios Contamos con el apoyo de nuestras familias Con el apoyo de amigos Con el apoyo De nuestros fans De medios De los medios Que siempre están ahí Estuvieron medios ahí también Muchas gracias a todos los medios Que estuvieron ahí En serio Gracias por siempre estar ahí Pendientes Y de verdad que Jungla Para nosotros Ha sido súper chévere Porque Nosotros nos encantan Las dos canciones Pero si tú ves la puesta en escena En Te Disfruté Nosotros Es como que Incluso la coreografía La forma de mirarnos La forma de cantarlo Es algo romántico Pero ya en Jungla Lo adaptamos ya Inclusive la forma En la que Están los bailarines Nuestros looks O sea Si tú comparas la portada De Te Disfruté Con Jungla Tú te das cuenta De un progreso Te das cuenta De una De una diferencia De una versatilidad Que es lo que queremos Nosotros darle al pueblo Ahora Son un grupo Que se ha lanzado Como un dúo ¿No? Y Creen ustedes O como Me imagino que deben Haber pensado eso ¿Qué pasa si ustedes Se llegarían a separar Como pareja Y como dúo? ¿Qué pasaría ahí? ¿Seguiría Libra? ¿Piensan que van a durar Para siempre? ¿Creen en el amor eterno? Hasta la muerte No sepa No es mentira A mí que me vean Con ese cuento es grave Pero ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es Han analizado Ese punto de vista? Sí Y O sea Hemos analizado Abiertamente Porque nosotros Nos hablamos de todo Con Carlos y yo Tenemos una confianza Más que pareja Somos como Somos mejores amigos Porque en verdad Nos conocimos Y éramos mejores Bueno somos Mejores amigos Entonces hablamos de todo Yo a veces le digo Preguntas así de la nada Porque yo soy súper Como ¿Pero qué pasaría Si es que su relación Se llega a terminar? Mira la verdad es que Hasta ahora No hemos considerado terminar Pero si hemos hablado Si obviamente Muchas personas nos han preguntado Y yo lo que pienso Lo que pensamos Es que una cosa Es lo profesional Una cosa Seguiría libre Obvio Si terminan Seguiría libre Claro es que una cosa Es de repente Como nosotros nos llevamos Como relación Pero ya tenemos El camino que hemos Trasado hasta ahorita Las personas que nos han apoyado Y los compromisos Que tenemos ya adquiridos Profesionalmente Eso está Y yo tengo la plena confianza De que con Andreina Ahorita No tenemos en mente Ni nada A terminar Nosotros vivimos El día a día Súper chévere Tenemos Como quien dice En el futuro Así mismo como con el proyecto Tenemos nuestra relación En tratar de ser Lo más felices posibles En el día que venga Y no pensar en terminar Pero obviamente También decimos O sea Al fin y al cabo Para qué pensar En terminar ahorita Con algo que está Tan bueno Con algo que nos está Agustando tanto Pero bueno La cosa es Libra Seguiría si termina Si Si Yo pienso Lo veo como que Si Ya bueno Y que piensan Acerca de que muchas personas Dicen que adoptaron Como la fórmula De Carol G con Anuel Para poder funcionar O sea Yo no diría Que hay una fórmula Como tal Más bien Hay muchas personas Que de repente nos dicen Oye Nos hacen la comparación Pero para nosotros Porque nosotros Nosotros fuimos primero Las parejas No es mentira O sea O sea Ellos los admiramos full O sea A ellos los respetamos Su carrera Y nosotros En realidad Si tú te pones a ver La forma en la que Nosotros hacemos Nosotros no No buscamos copiarlos Más bien tenemos Nuestro estilo Como diría Y yo admiro a Carol G Para mí Es admirable Porque es una mujer Primero que las mujeres En el reggaetón Son muy pocas Por lo que Para mí Es muy importante Que una mujer salga Y diga Bueno Este es mi tema Yo una vez hablé He hablado con algunos productores De que ahí Tienen un concepto De que no lanzan mujeres Artistas Porque es muy complicado Porque dicen que es muy complicado Cumplir las expectativas De las mujeres Y ella lo hizo con su papá Pues su papá era su manager Entonces Para mí es admirable Y cuando me dicen eso En serio A mí no es que digo Uy cómo puede ser Que me digan eso Para mí es un honor Pero Yo soy como soy yo O sea yo no me parezco a nadie Yo soy única Pues porque todos somos únicos Cada estilo de vida No Andrés no es tan único No él es único Todos somos únicos Todos nos tenemos que amar Pero bien esos productores Ahorita dicen chuta Porque no agarra Andrina No y eso es lo que yo También transmito a las personas Que se amen Que no digan como que No es que yo quiero ser Como esa persona Puedes admirar a las personas Pero tú eres único Y tú puedes llegar A donde tú quieras Y te lo propones Ok Ustedes tienen preguntas Para los Libra 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 Y para lo que quede el año Tienen proyectos Algo ¿Qué falta ya? ¿Por qué no han lanzado Algo navideño? Un jingle Un jingle libreño Créeme Créeme que nuestra Mánager nos está matando Porque en verdad Ella sí lo propuso Hace mucho tiempo Pero con cosas De suyas Suyas Del segundo tema Nos enfrancamos En ese ahí Claro No pero Obviamente en la onda Navideña sí estamos O sea gracias a Dios Estuvimos en Master Music Cantamos la canción Con Master Music Ajá Con Master Music Master Music nos ha apoyado Por si acaso Le mandamos un saludo A Marciano Que es un duro Aquí nacionalmente Y no Una pregunta para la pantera Ajá Y obviamente En la onda navideña Sí nos vamos a meter Por ejemplo La semana que viene Vamos a estar Con Janina Murga Que es nuestra vocal coach Va a hacer un evento Con todos sus alumnos Y pues ahí vamos a cantar Algo súper navideño Súper chévere Y estamos en la onda Obviamente como tal tema No este año Pero para cerrar Tenemos varios shows Tenemos varios eventos Entre ellos también Dos eventos Benéficos Que estamos Para nosotros encantados Encantados de ir De apoyar De lo que podamos Más allá de nosotros Cantar y darle al público Eso Apoyar en las buenas cosas Yo tengo una pregunta Perdón Perdón A ver Yo quiero que ustedes Me contesten sinceramente ¿Algún momento Les ha pasado Que han tenido Algún rosa Alguna diferencia Y de pronto Les tocaba salir Al escenario Y cómo hacen Y cómo hacen para Dominar esos sentimientos No se cansa También Obviamente Sí Mira Un hartado Ya de Tú No tienes paciencia Una pregunta No creo que sea Como una cuestión Así Tan fácil De lidiar Porque es un trabajo En un reality Aprendes de eso Creo Obvio Sí ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cuál es su técnica? ¿Qué es eso de roce? No entiendo Es que no son Una diferencia Te lo voy a traducir Es que no tenemos Eso no Que no pelea Vamos Vamos No peleamos Vamos Vamos Es que Eso no está En nuestro diccionario Eso no está En nuestro diccionario No mentira La verdad es que Yo sí les creo Yo sí les creo No les creo Ni burguen No mira Siempre Siempre van a haber Malentendidos Hasta como que Qué sé yo Oye el agua O esto o lo otro Siempre van a haber diferencias ¿Cuál es el peor defecto de Andreina? El peor defecto de Andreina Cuidado Cuidado Mira Escucha la voz Escucha la voz Te mando al corte Te mando al corte Espera 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 No mira No mira Yo diría que De repente Depende de cómo tú ves los defectos O sea Si tú ves a una persona Y tú la quieres mucho Y ves ese defecto Como que te hace molestar O tener rabia Ya es como que Lo ves molestoso Yo no le voy a amarir De defectos Tal vez diría Que la cuestión de Andreina A veces es como que Un poquito Como que está pensando Muchas cosas Y de repente yo le digo algo Y no me presta mucha atención Se desenfoca Ajá Pero no digo con el trabajo Sino de repente hablándole Tal vez ella Estoy hablando en lo personal Ajá Algo le hice hoy Ay, ay, ay ¿Y en el trabajo? ¿En el laburo? No, en el trabajo Yo pienso que Es como que ambos Compartimos ese mismo defectico Que a veces somos Un poquitico por ahí Que ¿Qué? Como que medio Dormimos un poquito Hasta tarde A veces Y nuestras maneras Nos quieren matar Ah, son indisciplinados Gracias, manager Gracias, manager Gracias, manager Para nosotros Eso es un papel Muy importante Porque hasta La disciplina mata talento Porque tú si eres Constante Constante Eso te lleva al éxito Pienso que cuando hemos tenido roces Porque Si lo hemos tenido En el momento Estamos como que Nos miramos Pero la alegría De la canción De que se nos viene a la mente Todo lo que hemos Trabajado Y ya una mirada Porque yo cuando estoy Como despistada Miro a Carlos Y es como que ya Me centro y digo Bueno, ya estoy bien Porque obviamente Los nervios te cogen Y cuando estás con una persona Que confías Y plenamente Dices, bueno Ya me siento en confianza Y hasta se me olvida Y ya cuando estamos Ya vamos a Disque hablar O ver el roce Ya nos parece una cosa tonta Y decimos como que no Ya vivimos el momento ¿Y el peor defecto de Carlos? El peor defecto de Carlos Póngame una cancioncita ¿Cuál es? ¿Cuál de tantos? Manda el corte Manda el corte La campana La campana No, sabes que El peor defecto de Carlos Puede ser También que sea un poco Como que Que tiene muchas cosas En la cabeza Y quiere hacerlas todas Entonces eso Nada más Solo es organizarse Chicos ¿Pero chavales? ¿Una cantadita? Una cantadita Una cantadita Sí podemos Sí, sí, sí ¿Ya dieron el ok? Ya dieron el ok La segunda canción de Jungla Por supuesto Ustedes están promocionando Su hit El hit mundial Vamos a poner pista O acapella No sé, déjame ver Producción Producción acapella Pista, pista Ahí va la pista Cantamos ahí Encima de la pista Sobre la pista Para que la gente También se la Se la vacile en su casa La gente se la prenda Ajá Ajá Es una historia Ajá Diga, diga No importa No importa Es una historia Es que la gente Tiene que ver Estamos en vivo Ahí dice Libra Eso Dale hace Dale hace Otra ovan para tu cabeza Como hace La pacifera por naturaleza Dale hace Yo quiero verte a ti Muévelo hace Esto no acaba aquí Rompe ese boom y bajo con la yal Este perreo es pa' comenzar Explota este party a la Oaxbar Baila y seduce mi cora real Y yo ya no Pienso en buscarte Suave empezamos a darle Soy original y muy aparte Sigue mirando y voy a hipnotizarte Ahora soy cazador y tú la presa ¿Cómo así? Ya te tengo servida en mi mesa Dale así Los tragos van para tu cabeza ¿Cómo así? Voy tomando tu naturaleza ¿Cómo así? Ahora soy cazador y tú la presa ¿Cómo así? Ya te tengo servida en mi mesa Dale así Los tragos van para tu cabeza ¿Cómo así? Voy tomando tu naturaleza Es que si fácil eso te imaginas Las luces se prenden como en China En las calles soy una asesina Mato esa pista Muéve ese vientre Máte y mame dice No encuentras escape Haz lo que voy y te haré A mí no me parará Mírame y aprenderá Tengo a todos los hombres encerrados en mi cama Dame y encontrarás Lo mejor que es por acá Pero si llegas entonces seguro no saldrá más Y yo ya no Pienso en buscarte Solo empezamos a darle Soy original y muy aparte Sigue mirando y voy a hipnotizarte Y con este tema musical señores de jugla Los trasladé a la piscina, a la playa Un gustazo tenerlos aquí Libra Ajá ¿Cómo es el coro? A ver, es que esa es la otra cosa que nos gusta de la canción Sí La canción empieza No había el coro, estaba tratando de analizarla Es que la canción, mira la canción empieza como que Cazador y presa Cazador y presa Si no le das la manzana para la mesa Dale la manzana más al menos A ver, a ver Vamos cantando el último coro El último coro El último corito que nos vamos al corte chicos Dele, dele A ver, soy cazador y usted presa ¿Cómo así? Esa manzana no es para tu mesa Dale así Los tragos van para tu cabeza ¿Cómo así? La pacificará por naturaleza Dale así Ahora soy cazador y tú la presa ¿Cómo así? Ya te tengo servida en mi mesa Dale así Los tragos van para tu cabeza ¿Cómo así? Voy tomando tu naturaleza Bien chicos ¡Felicidades! ¡Corte y volvemos! Las 22 horas 36 minutos Este espacio Es de clasificación P Publicitario Inicio Espacio publicitario Compadre ¿Sabía que este año Vamos a tener agua potable en Caimito? No le creo Entonces Nos vamos a olvidar De los tanqueros Del agua sucia Y del alto costo Así es vecino Lo logramos Ahora a disfrutar Un agua de calidad Con la nueva conexión de red De agua potable a Caimito Llegará más salud Y una mejor calidad de vida A más de 1300 habitantes Ema Pai Y la alcaldía de Guayaquil Haciendo realidad nuestros sueños Este es un homenaje A los invencibles Aquellos que cayeron Pero siempre se levantaron Los que madrugan mucho antes Que el sol Y que dan un kilómetro extra Luego dos Y dos más A esos que le perdieron El miedo a la soledad Al frío Y a la oscuridad Este reconocimiento Es para los que tienen Un espíritu Que inspira Que enciende Que crea En Banco del Pacífico Apoyamos el espíritu De superación Coraje y optimismo Que engrandece A los ecuatorianos Invencibles Banco del Pacífico Café caliente Con patacón y queso No lo cambio por nada Así como el ceviche El encebollado O el cangrejo Cuando uno está en Vega Si tengo calor Nos vamos a playas Paseamos por el malecó O el cerro Santana Somos gente alegre Pero luchadora Que con una sonrisa Solucionamos todo Y los problemas Que se vayan por la sombrita Aquí somos los que estamos Y estamos los que somos Por eso Mi Guayas No lo cambio por nada Guayas Donde crece Todo lo que somos Gobierno del Guayas Soñar en grande Es plantearte metas Que parecían imposibles Como apuntar alto Y hacerlo realidad Construir caminos Que nos acerquen Como hermanos Hacerlo mejor Para aquellos Que tal vez Ni lo imaginaban Saber que 200 años libres Son solo el inicio De un destino asombroso Sentir que tú vales Justamente por lo que eres Auténtico Inquebrantable Soñemos en grande Alcaldía de Guayaquil Fin de Espacio Publicitario Radio Águila Voces con libertad Radio Águila Servicio a la comunidad Radio Águila 1050 M Música diferente Que define a toda la gente Noticias Deportes Orientación familiar Entrevistas Consejos Y mucho más Solo Debes Sintonizar 1050 M Radio Águila Las 22 horas 39 minutos Música Música Que en estas fiestas La magia sea tu mejor traje Tu sonrisa El mejor regalo Tus ojos El mejor destino Y tu felicidad Mi mejor deseo Muchas felicidades En esta navidad Que esta noche de paz Sea tan solo El comienzo De un año Pleno De éxito Feliz navidad Y próspero año nuevo Te desea Esta tu amiga Y servidora Fabiola Pazmiño De copiar Campana sobre campana Y sobre campana una Asomate a la ventana Verás a un niño En la cuna Feliz Campana Seguiré Que los ángeles No Que nuevas Me traeré Recogido Tu rebaño ¿A dónde Vas Pastor Si yo Voy a llevar Al portal De quesos Manteca Y no Pelé Campana Seguiré Que los ángeles No Que nuevas Me traeré Campana Sobre campana Y sobre campana Dos Asomate a la ventana Verás al Niñito Dios Pelé Campana Seguiré Que los ángeles No Que nuevas Me traeré Recogido Recogido Tu rebaño ¿A dónde Vas Pastor Si yo Voy a llegar Al portal De quesos Manteca Y piño Pelé Campana Seguiré Que los ángeles No Que nuevas Me traeré Que nuevas Pelé Campana Seguiré Que los ángeles No Que nuevas Me traeré Que nuevas Me traeré Campana Campana Sobre campana Y sobre campana Una Asomate a la ventana Verás a un niño En la cuna Pelé Campana Seguiré Que los ángeles No Bueno Bueno Y continuamos La noche De hoy Con invitada Especial Pero antes De pasar Con ella Si quiero Darles una Recomendación Justamente Para esta época Que es importantísimo Al menos Si tú eres De las personas Que piensan Que organizando Un evento Gastas menos Y luego te arrepientes Porque te das cuenta De que terminas Gastando más O probablemente Quizás eres de las Que ya optaste Por no organizar Nada Porque no tienes Tiempo suficiente Bueno pues La solución Está con Carol Eventos Que llega con Un servicio De organización De fiestas Y reuniones Sociales Que hará Que todos Disfruten De un momento Especial Gracias a la calidad De sus servicios Esto también Incluye Bocaditos Mobiliario Fotografía Animación Snacks Torta Decoración Y más No ahorres El momento De disfrutar En familia Y con amigos Y aprovecha Que en esta época El mejor pretexto Para abrazar A los tuyos Carol Eventos Lo tiene todo Síguela En Carol En Carol Su guión Eventos O al 098 921 3258 O al 046 001 531 Y también Y también Para esta época Dele 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 Continúa Espacio publicitario Pero está bueno Está bueno Es porque En esta época Navideña De verdad Que tenemos Una encrucijada Para comprar Los regalos Y By Melanie Valeria Tiene una opción Impresionante Es eso verdad Sí exactamente Por aquí los tengo No sé si Los mostramos En cámara No hay No hay mejor regalo Que un detalle Personalizado Mi querido Brad Y si estás Rompiéndote la cabeza Pensando Cómo sorprender A alguien especial Sigue a Arroba By Melanie Valeria Que tiene para ti Caligrafía En diferentes superficies Sombreros Madera Vidrio Cuadernos Cartulinas Entre otros Además Aplica diferentes técnicas Y materiales Para hacer tu regalo Algo totalmente inolvidable También ofrece Bordados en punto cruz Hermosos Hermosísimos Como las libretitas Que ya estamos viendo Así que puedes contactarte Al 0998492957 O a su Instagram By Melanie Valeria Y encontrarás El mejor regalo Para la persona especial Que tú tienes By Melanie ¿Cómo se llama? By Melanie Valeria By Melanie Valeria Si es mi tocañita By Melanie Valeria Me va a regalar una guitarra Así Bueno Continuamos El espacio publicitario Por supuesto Mi Meli Empezamos Antes de empezar Con nuestra invitada De lujo Quiero hablarle De Tommy Colors Studio Diciembre seguimos Con esta gran promo En Tommy Colors Studio Quiere darte el 20% De descuento Así que aprovecha Para sesiones de navidad Si dices que escuchaste Este anuncio En Radio Águila Obtendrás el 20% De descuento Tommy Colors Studio Da fotos para visas Y pasaportos En minutos Así que síguenos En Instagram Como Tommy Colors Studio Y en Facebook Como Tommy Colors Studio Visítanos en Hordesa Central Avenida Las Lomas Y Calle Sexta O escríbenos al WhatsApp Al 099-111-0152 099-111-0152 Tommy Colors Studio Tu mejor opción Así que aprovechan Para tomarse esas fotos Antes de navidad De fin de año Sí, sí También Hacen de todo Hacen de todo Esta es la época Andrés En navidad Una tanga Con unos cachos Eso ya vamos a hacer Pero eso hacemos En enero En la temporada Play Y Laila Tú sí te tomaría En unas fotos Así como Dios La trajo al mundo ¿Se atrevería? Hola, hola Brad Primero se presenta Lo que pasa Lo que pasa es que Él entra así A lo natural Laila Entonces yo pues Por lo menos yo Hola Brad ¿Cómo estás? Gracias por la invitación Es culpa del muñequito Es culpa del muñeco ¿La presenta usted Bueno pues A mí me ha dado El honor De presentar A una mujer ejemplar Una mujer Totalmente empoderada Artista Con un talento Impresionante Pero que ahora También Nos sorprende Con Su emprendimiento Dones De empresaria Así que Más adelante Vamos a tener detalles Sobre el emprendimiento Que tiene ella Pero ahora Mi querido Brad Yo creo que usted Tiene unas preguntas Pero antes de que Aplausos Por favor Aplausos Antes de que Corta y volvemos Corta y volvemos Antes de que usted Empiece Por favor Laila Mi bendición Que te vaya A su tela La necesito Mela La necesito No pero encantada Pero en todo caso Aquí estoy yo Para defenderla No hagamos algo Vamos a tener Los emprendimientos Así es Y con ustedes Hombres y mujeres Vamos Hombres y mujeres Vamos 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 Yo que soy más sweet Yo lo coloco Más sweet Que empiece el más sweet Con ustedes Laila Torres Por favor aplausos Bienvenida A ver Ex chica reality O chica reality O chica reality Como lo quieras decir La verdad No me cambia en nada Sigo con el mismo Chica reality Chica reality No me siento bien chicos Gracias por la invitación Primero Me siento Te invitamos Porque me pareció Bastante interesante Tu emprendimiento Está super chévere Vamos a hablar Vamos a hablar de eso ahorita Para contarles un poco No Primero de tu vida No 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 Le metes así de una Claro Sonó rarísimo Pero así le meto de una A la yugular Le metes así de una Me mató de una Invítame un trabo Aunque sea Llévame a comer Estoy hablando como Hablas a lo criollo Tú dices Le metes de una Cuando dices así Como que habla Rápido Vamos ¿Quién dijo miedo? Ey ey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale Lailita La primera pregunta Tú fuiste reina ¿Verdad? Reina de Quevedo Reina de Quevedo 2012 2012 Y pasaste a Pobre Quevedo ¿Qué tal? ¿Cuál pobre Quevedo? Saludos a mi Quevedo Saludos a Quevedo Yo también Un saludo enorme a Quevedo Por favor Cuapísimas Las chicas de Quevedo Muy lindas Trabajadoras Así es Trabajadoras Bueno Fuiste reina de Quevedo Y pasaste a chicas reality ¿Cómo fue ese cambio para ti? Bueno la verdad que Yo lo hice Yo recuerdo como fue Tú nunca que recuerdas No No Andabas en el estudio Acuerdas que andabas en el estudio Durante mucho tiempo No queriendo entrar Como las típicas que dan la vuelta En el estudio Ah sí Sí Como con miedo Con nervios De todo No 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 Tú ibas Me acuerdo que ibas Como compañera Mónica Sí Sí La ibas a compañera Mónica Ah es verdad Así lo recuerdo muy bien Así empezó Es verdad Bueno realmente así Empezó Como que indirectamente Porque ahí no lo decía Y nunca hice casting Yo nomás acompañaba a mi amiga Que la nombró Brad Que se llama Michelle Ella estaba en un reality No Ella estaba en un reality ¿Te llamaste a Mónica? No Uy Pero no voy a hablar de ese tema Estamos hablando de cómo Entré Así es Así es No dijiste Pero le acabas de dar Carne de perra Cancerbero Pues habla serio Me voy No te vayas Rayla por favor Mira vas a vender mucho Con esta entrevista ¿Por qué no te llevas con Mónica? ¿Por qué vine? Con mi boca No es mi boca O sea yo no puedo hablar Porque hablo todo ¿Sabes? La ilazo La ilazo La ilazo Al furry No no Eso no iba a llegar Realmente eso no me interesa Pero ok ¿Qué pasó con Mónica? Si eran tan buenas amigas Pero el punto no era Cómo empezó mi cambio Pero es más Ibas acompañando a Mónica O sea que eran amigas años ¿Qué tan grave tuvo? Obviamente no los vas a decir No vine aquí a hablar de Mónica Vine aquí a hablar Primero de mi proyecto Y segundo De la buena pregunta Que me hizo mi amigo Solo dices Porque es una cosa ya personal ¿Por qué? ¿Qué pasó? No voy a hablar de Mónica Qué pereza hablar de Mónica Es tan grave Qué pereza Sí, ya ¿De cuánto? ¿Cómo fue mi cambio? Mira Yo si quiero saberla Laila Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame rápido Ay, no Es porque Brad se había Y vuelve a preguntar Lo mismo Así que tú O sea, rapidito Ya te lo resumo Fue algo así Más o menos como lo que dijo Brad Indirectamente yo acompañaba A mi ex amiga Acompañaba al reality Que ella estaba Que estaba en combate Y me encantaba La verdad sí me gustaba O sea, yo la veía Y yo decía Bueno, me gustaría estar ahí también Me gustaría más que todo Más por la manera de programa Que era competencia Aparte que yo era deportista Me gustaba ese ámbito También por lo televisivo O sea, me gustaba la televisión Tenía ideas Tenía proyección Entonces por esa parte Como que yo siempre La acompañaba también Con mi segunda Pero no había hecho casting Ya después la acompañé Me acuerdo que participé Con ella en una canción Que me tocó interpretar Oye, fue un recuerdo increíble Que hasta ahora lo tengo en mi cabeza Nos tocó la canción de ¿Cómo puedo hacer? Entre a todo Ya, y la cantamos Y los jurados Se comportaron increíble Conmigo Me sentí Como que yo era parte Del show O sea, sí era parte Del show en el momento Pero era parte del programa Y yo era solo La acompañaba Y la salvé Y la salvé de un apuro O sea, lo mío fue improvisado Totalmente La salvé de un apuro Porque la amiga de ella No estaba La compañera de trabajo Y como que la directora Me acuerdo que Mary Joanne Creo que estaba Mary Joanne dijo Pero dile a tu amiga Que te ayude Creo que fue ella No recuerdo Alguien le dijo Pero tu amiga No te puede ayudar Hablábamos de producción Y a la parte interna Nosotros nunca nos debemos fijar en ti Porque hay muchas chicas Que van al estudio Y se paran ahí Y están, bueno, viendo Yo siempre la acompañaba Entonces ella siempre estaba ahí Normal Viendo, viendo el programa Y cuando pasó esto Yo me acuerdo de esa negotación Pasó esto De que ella se presentó al apuro Todo el mundo que estaba atrás Como los que hablábamos Interamente fue En ese tiempo Yo era reina de Quevedo Y esta manquillera Era reina de Quevedo, sí Así se hacían los castings En ese tiempo Nosotros veíamos un talento ¿En qué temporada entraste? Yo entré mucho después De eso de ahí Eso fue una historia aparte Por eso te digo Eso fue como que indirectamente Yo no buscaba Me gustaba, lo deseaba Pero hasta ahí Ya creo que pasó Habrá pasado un año, dos años Y yo hice casting Hice casting, fila Hice todo lo que puedas imaginar Me acuerdo tanto Que antes de hacer la fila Yo fui con mi carpeta O sea, aparte de hacer una fila Yo fui con mi carpeta Un día X ¿Qué creías que ibas a buscar El trabajo de secretaria? Exactamente No, no, no Lo mío era televisión No, no de secretaria No Pero yo buscaba las mil maneras O sea, lo mío No esperaba un casting Yo fui directamente Y le golpeé al de garita Te lo juro que fue así Le golpeé al de garita Y le rogaba No, ajá Es un Lailazo Pero Laila Yo hago lo que puedo así Y le golpeaba al señor de la puerta Y me dice No, es que no estamos atendiendo Y Laila capaz que fue Tres de la mañana pues No Pero yo pasaba por aquí Y quería ver si me hacían cañar No, no, no Era el día Me acuerdo que era el día Era como el No sé qué hora Pero era día todavía O sea, era de día Y el señor me acuerdo Que el de garita Me decía No, es que no estamos recogiendo carpetas Que tal día Váyase Le faltó decirme Niña, no moleste Váyase Pero yo insistí tanto Que dejé mi carpeta Pero nunca me llamaron Nunca me llamaron Pasó el tiempo Llegó el día del casting Oficialmente Y ahí hice el casting Hice la fila Y ahí me probaron Creo que estaba Eddie González Este programa sí era la fila No te cogían Hice algunos casting Y bueno No me salió el primero Pero como el tercero creo Y de ahí Sí Sí, sí Hice algunos casting Y de ahí logré entrar Creo que en la cuarta temporada La cuarta sí, verdad No, no me acuerdo La cuarta temporada Yo entré Sí, la cuarta Estoy segurísima La cuarta Y bueno Y ahí me quedé cuarta y quinta Eso fue todo mi tiempo en combate Que fue alrededor como de dos años ¿Por qué saliste Belén? A mí no me vas a mentir Que yo me la sé Es que es un tema muy, muy personal Que no puedo entrar en detalles No lo toques en ese detalle Pero superficialmente ya El meollo Emocionalmente no estaba nada bien Y creo que estaba viviendo Una farsa Que ya no la podía fingir más ¿Farsa? Sí, una farsa conmigo ¿Una relación? Ahí A ver, ¿cuál fue la pregunta? ¿Por qué saliste? ¿La relación o por qué saliste? ¿Pero tuvo que ver? No, la relación no tuvo nada que ver No, no, no Eso es otra historia Ya te digo Emocionalmente yo no me sentía bien Y tú sabes que en un programa de televisión Reality show Tú tienes que estar activa todo el tiempo Y si estás desactivada Chao O sea, no sirves Así sea, mal o bien Activa Acaba de mencionar algo que dijiste Estaba viviendo una farsa Que no aguantaba más Sí, pero no te hablaba de relaciones Te hablaba emocionalmente O sea, Laila como yo Presentar una cara al público Exactamente Perfecto Y a lo mejor Esta situación emocional Es la que te hizo alejarte de la TV Totalmente ¿No te gustó la televisión? No, a mí me gusta la televisión Me gusta Pero no estaba siendo yo O sea, no, no, no Yo siento que puedo dar muchísimas cosas buenas Malas que también te enseñan O sea, claro Te juro Yo soy súper atrevida Súper creativa Curiosa A mí me gusta Me gusta Pero no estaba en ese momento Estaba siendo otra persona Estaba pagada Estaba ¿Te obligaban a ser esta otra persona? Sí, entonces no, no pude No pude Y sentí para ¿Te obligaban a ser esta otra persona? ¿Te obligaban a ser esta otra persona? ¿Que no eras tú? No, no es que me obligaban Pero de cierta parte Indirecta parte del programa Obviamente El programa te dice como que Préndete Laila que pasa Laila el show Laila baila Laila la competencia O sea, Laila ponte pilas No te veo en nada Entonces indirectamente No es que te dicen Tienes Exactamente Esa es la palabra Te presiona No te veo en una relación No te veo en esta No te veo dando nada Cosas así Claro Entonces yo no me sentía Que podía Que podía Te lo juro Yo Eres muy buena competidora también Sí Yo me considero una excelente competidora Y ni siquiera eso ya Excelente competidora Entonces ya no estaba Ya no estaba Algo así Bueno Eso te puedo detallar Sin ir a fondo Hablando sobre Belén Tuviste algunos romances Tú dentro de la competencia ¿Verdad? Algunos no No Pero de los que tuviste Laila si yo pudiera hablar Pero no puedo Porque No llego mañana vivo Pero bueno No, no Perdía Siempre se mete así en todo Siempre se mete Brad en todo Habla muñeco Así es nuestro compañero No, siempre ha sido así Dios mío ¿Cómo lo aguantan? No, verdad, verdad Bueno, tuviste algunos romances ¿Verdad? Sí En Belén ¿La producción te pidió Que alguno de ellos Lo finjas? No No Yo pienso que lo que pasó Fue que Pasó lo que tenía que pasar Y después La producción vio que funcionaba No quería que se acabe Y Puso sus Aderezos No, mira Yo creo que nosotros Me gusta esta dando Yo creo que nosotros Yo creo que nosotros Creábamos algo Y creábamos algo Que efectivamente era real Pasaba Y la producción Cogía de ahí Y armaba su drama ¿No? Como creo que en todos los programas Lo hacen Es televisión Pero no es que Lo creaban ellos O te hacían un libreto Mira va a pasar esto Tipo novela mexicana Nunca Pero en algunas relaciones Sí Algunas relaciones son así Bueno No fue mi caso No digo que sea el estudio Pero en algunas relaciones Tú y yo sabemos que son así Sí, la verdad que sí Mucho Mira De una vez te digo Si de pronto hay otra pregunta Así un poco candente Porque creo que la cuestión Sigue Tú avísame Y empezamos Y empezamos con el emprendimiento Sí Porque Está interesante Es muy divierto Sí, yo no te falta respeto Te digo lo que No, sí, sí Lo que Puedo leer entre líneas Un buen hombre Un buen hombre No, sí Brad, Brad, Brad Tiene lo suyo Insoportable Una vez me dijo a mi Laila Una vez yo Cada que entraba a la vida de Laila La trataba mal Sí Y una vez Laila Me sonreía Le digo Te estoy tratando mal Yo siempre te trataba bien Sí, qué idiota Y me dice a mí ¿Sabes qué? Entendí Y le digo ¿Qué entendiste? Que a las personas que tratas mal Es porque las estimas Gracias Y me abrazo Oye, ¿te acuerdas de eso? Y es cierto Y es cierto Cuando yo no Me trataba las patadas Sí, pero siempre me trato así Como que me coge la cabeza Ahora lo entiendo todo Amor pastús A ver Te cuento algo, Laila Y me dice ¿Por qué me tratas tan bien Si te trato de lo peor? Y me acabas de dar una excelente noticia Porque iniciamos el programa de hoy Y me habló el cabello Entonces Ahora lo entiendo todo Ahora lo entiendo Te lo dije, de acuerdo De acuerdo Las personas que a mí me dan igual Es como que ni te La ignora completamente Oye, pero es que El primer programa que tuvimos Me votó Me votó Eso son las quejas Eso significa que le gustaste Desde el primer programa No, no, no Me maltrató Bueno Literal Buena señal Buena señal Buena señal Compañero Y bueno Te quiero Mira Y qué te iba a decir En cuanto a A Combate y a Belén ¿Cuál quisiste más? ¿Tuviste cariño por alguno? Sí ¿Te apasionaste por alguno? Si me hablas de un cariño Combate ¿Totalmente? Sí ¿Por qué? Piénsalo bien Piénsalo bien Combate, combate Estoy segura No, es que ningún excombatiente Te va a decir otro programa Mira, Belén me llevo No, porque Belén sea malo No, Belén es un excelente programa Lo extraño muchísimo Y me gusta, me gusta De hecho, no, no Me gusta Belén Pero Pero si me hablas de cariño Si algo de más afecto Más emoción Que me llegó O sea, que me llegó Combate Y si me hablas de más trabajo Belén Así más o menos te la divido Pero los dos son importantes Más trabajo y combate No, no lo digo literal No es que más trabajo Buen, combate Ni Belén No Te hablo de que más lo vi Como mi trabajo Como mi responsabilidad Entiendo perfectamente Como mi gente de trabajo A Belén Que les respeto Y les cogí Aprecio a mucha gente ahí Porque tú convives todos los días Pero bueno Dejas a Belén Y no ves a nadie más Ahí fue exactamente Pero Pero combate En combate Que es que se forman amistades Familia Fue familia Pero combate Sí, combate Yo lo vi como mi familia Como tu vida Sí, yo daba todo O sea, Brad No hace falta que mienta Brad está aquí Yo me metí tanto en el programa Que para mí En serio Mi inestabilidad Y mi estabilidad Era parte de combate O sea, no me lo van a creer Si tú sales Tú pierdes un programa No es que te vas a la casa Y dices Ah, bueno, perdí el programa No Me desestabilizaba total Y te frustras de Perdí Y todo el mundo te queda encima Sí, no Y muchas veces en competencia Yo me iba a la oficina A hablar Terminaba el programa Y quedaba dos horas Hablándome con la jefa ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó otro? O sea, me lo tomé muy personal Que creo yo que también fue un gran error Pero sí Cariño La parte de combate Sí, uff Millón de historias O sea, que no es simplemente una competencia Y deporte Y hay algo No son dos horas Depende del competidor Sí, depende también de la persona Claro Yo en lo personal Me lo tomé muy a pecho ¿Y cómo te llevas ahora con Careca? Uy, se cogí en bajada Empezamos con emprendimiento Empezamos con emprendimiento Por favor Melanie Aquí ahora Melanie Así es Dele con él Producción no me ha dicho nada todavía Ustedes miran Viste ese romance Melanie A mí sí me gustaba Careca Valle Contigo Careca Sí No, sí, sí Fue buena historia ¿Cómo te llevas con él ahora? Bien Creo, bien, creo O sea, es que no sé La verdad que no nos llevamos ni mal ni bien Es como que Ole, chao Nada más Sí, nada más No quedó nada más de eso En algún momento sí fuimos como que amigos Nos llamábamos, conversábamos Pero yo creo que Nos llamábamos, conversábamos Pero yo creo que Bueno, ya Pero que a partir de un tiempo así como que acá ya fue Ole, chao Nunca estuve muy detrás de tu relación con Larry Pero ¿Hubo una relación? No Lo de Larry fue como que ¿Cómo te explico? Momentos No sé Bonitos Momentos bonitos Pero no te lo podría describir como una relación No fue un ex tuyo No Ouch No está dentro de esa clasificación Mira, si ves el hueco No No te entiendo Es que realmente no No fue una relación Eso fue más Más ratos que Que una relación No sé Ha madurado mucho Sí Está bien Está bien Bueno, yo creo que ya Podemos empezar Ya podemos empezar Ya podemos empezar Sí, ya podemos empezar Tengo unos saluditos Antes de continuar De Melanie Kimi Besho Es el productor Dicen por acá En Facebook Luis Javier Murillo También le envía Un saludo A los gemelos Bueno, ya se fue un gemelo Pero aquí está el otro gemelo Me hacen recordar A mi gemela Así que también Desde acá le mando Un besote inmenso A mi gemela Que está regresando De Madrid Azafata la chica Y bueno Ahora sí vamos a entrar En materia En materia Ya, muy bien Porque ya les conté A mis chicos A los seguidores A las personas que están interesantes Interesadas que sigan A Facebook Al en vivo Muy buenísimo Para que escuchen esta parte Que me interesa Buenísimo Porque realmente El tema que me gustaría Compartir con todos Nuestros emprendedores Es sobre innovación De productos Aquello que nosotros Creemos que es Que es simplemente Cambiar o mejorar Algo O ponerle una característica Adicional a lo que ya tenemos Y no es simplemente eso Es crear O generar Un valor agregado O un valor agregado Diferente a un producto Y ahora como el mercado Está muy cambiante No podemos nosotros Apostar por un producto Y pretender que este vaya a durar Por mucho tiempo Entonces Ahora también Con el internet Y tratando de Romper los límites Pues tenemos servicios Como los que tú ofreces A ver si nos comentas Un poquito Al respecto Porque me parece algo Totalmente útil O sea Creo que lo que ustedes ofrecen Atan directamente Con la necesidad del cliente Relacionado a la situación Que vivimos actualmente Los consumidores En un país como el nuestro Es muy interesante Porque también es como Que hay otras marcas Que son grandes Y crean muchos Yo me he dado cuenta En una empresa como la tuya A veces las arancelas Son muy altas Y los impuestos Son como que Y más que los impuestos A eso iba a ir Más que los impuestos Empresas que ya tienen Este mercado A veces son muy Muy difíciles De crear tu propio De llegar Al objetivo Que es comprar online Porque nosotros Eso queremos Que la gente Pueda hacer compras De manera online La gente que no puede viajar Nuestra empresa es MB Solution Pero la llamamos MB Cargo en Instagram Para que nos puedan seguir Arroba MB Cargo Se trata de Que las personas Que no pueden viajar A diferentes países Porque se dificulta Por X razón Puedan hacer compras De manera online Entrando a la página www.mbcargo.com Tiene una plataforma virtual Sí, por eso te digo Ya es una Es una empresa Primero súper grande Que ya tiene Más de 10 años Al mercado Pero yo acá La estoy innovando Yo me asocié Con la empresa Y la estamos innovando Acá en Ecuador Ya trabajaba La empresa ya trabajaba Enviando productos A Colombia y a México Como le contaba Melanie Acá en Ecuador Es completamente nuevo Existen otras empresas Como lo dices tú Sí existen otras marcas Que dan este servicio Yo creo No sé No estoy segura Pero hay muchas dificultades Para que el cliente Pueda obtener Pueda llegar a su casillero Le meten muchos peros Y no logran el objetivo ¿Cuál es esos peros Que ustedes no tienen? Nosotros facilitamos muchísimo Solo tienes que entrar A la página www.mbcargo.com Entras al casillero virtual Y llenas todos los datos Y ya está Cuando vas a comprar En una de estas empresas Empiezan con tanta Exacto Preguntan mucho Y las personas Se quedan en las mismas Y no logran comprar online Que es lo que quieren Porque mira Yo he visitado Bueno visité Estados Unidos Estuve un tiempo allá Y me doy cuenta Que los precios Son completamente diferentes Oye Brad Es una locura Yo acá en serio No quiero comprar nada Vas al centro Al mall Soy del team Soy del team Somos del team Vas al centro comercial Y todo Te cuesta el triple Es carísimo Eso te digo yo Aquí hay empresas Que son Ok yo entiendo Que quiero ganar Ok yo entiendo Que la ganancia cueste Quiero ganar Cuesta cuatro veces más Cuatro o cinco veces más De lo que cuesta El producto original Entonces eso es lo que Queremos nosotros Yo usé también mis redes Obviamente como un arma Porque los seguidores Tú sabes la popularidad Entonces me dio esta idea Buenísima Porque ya está la empresa Pero no está acá en Ecuador Y acá en Ecuador Ahora ve O sea soy directora 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 principal Acá en Ecuador Pero tenemos otra directora En New Jersey Que es las oficinas directas Donde llegan todos los productos Ha sido algo grande Son dos directoras Ella y yo Ahora yo tengo una pregunta Porque a lo mejor Esto también Pueden estarse cuestionando Nuestros oyentes ¿Cómo está el tema De la confiabilidad De tus productos? De que mi compra Vaya a llegar completa De que no la vayan A manipular De una forma negativa Y también Sobre los tiempos de entrega ¿Cuál es la ventaja De comprar a través De tu empresa? MB MB Cargo Una vez que el cliente Ya se inscribe Como te dije Facilísimo Entras a la página MBCargo.com Llenas todos los datos Que te van a nombrar ahí Casillero virtual Llenas tus datos Te van a enviar un mail Tú ya tienes tu propio código Tu nombre Y tu código Para que puedas hacer Tus compras online Una vez que hagas las compras En no sé No nombró marcas Pero entras a la tienda directa Te va a llegar un mail Del número de guía Una vez ya comprado Tus cosas Con ese número de guía Tú rastreas completamente Tus compras De 8 a 10 días Aproximadamente Ya te llega a la ciudad Que tú ubicas Eso no depende Del tipo de producto Que yo vaya a comprar No, no depende En lo absoluto Lo que sea que tú compres De 8 a 10 días Máximo Máximo Por no marearte 15 días Pero estamos hablando De 8 a 10 días Que siempre se da Ese es el tiempo fijo Pero por ahí Pasa algo 15 días máximo No puede tardar más Y tú siempre tendrás La opción de rastrear El producto Por medio de tu número de guía Es completamente seguro Confiable 100% transparente ¿El negocio inició Tal cual lo estás ofreciendo ahora O actualmente estás Complementando con algo? No, eso te digo La empresa ya tenía Más de 10 años al mercado Pero acá en Ecuador Es completamente nuevo Estoy innovando Completamente todo Quiero que Más que ahora Que la gente compre Que obviamente va a pasar Porque todos necesitamos Comprar algo más barato Que acá Que es carísimo Lo que queremos es Darle a conocer a la gente Este emprendimiento nuevo Y este servicio Que es muy bueno Completamente gratis No tiene un costo absoluto Para nada Solo entras a la empresa A la página web MB Cargo Pero no tienen ningún costo Tú te puedes escribir Gratis completamente Lo que te va a costar Obviamente ya Es cuando compras Y nosotros cobramos Aparte ya por el peso Por eso son tarifas Que ya la empresa Te lo dice directamente Cuando tú llamas Cuando ya Denos unos ejemplos Por ejemplo Unos dos kilos No, la pena Es que quiero traerme Unos dos kilos Bueno, te digo ya Solo te O celulares No, Brad Es buenísimo ¿Qué tipo de mercancías Podemos traer? Exacto De todo Electrónicos Ropa Trabajamos con Empresas grandes Con clínicas Con gimnasios O sea Estamos hablando De mucho peso De puedes traerte Un regalo Para navidad Para tu novio Como el celular Y el reloj ¿Cómo traen ustedes Las cosas? Vía marítima Aérea 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 Depende Depende también El encargo Pero también me imagino Que por el tiempo Debe ser aéreo Porque si está De ocho días No, porque lo pueden Traer en contenedor No, casi siempre es aéreo Pero depende también De ocho a diez días Pero también depende El encargo Pero siempre es aéreo Traer equipos de fotografía Eso te digo Que trabajamos con todo Trabajamos Sí, con todo lo que ustedes tienen Lo piden de hecho Lo piden Con clínicas dentales Clínicas estéticas Doctores cirujanos plásticos Ya han hecho sus compras Porque yo trabajo también Con un doctor Con un cirujano plástico O sea, ya hay clientes Que pueden certificar Sí, exactamente Es muy, muy bueno La verdad Yo también ya he hecho mis pedidos Porque aquí te digo No compro nada Es muy, muy garantizado Las cosas te llegan a tu Confiable ¿A dónde llegan? Llegan a la ciudad Que tú mencionas En los datos que llenas Ah, ok Tú nombras la ciudad Tenemos una oficina No, no, no Nombras la ciudad Nosotros tenemos oficinas Acá en Guayaquil Que queda atrás del Moldo del Sol En el edificio Novis Tenemos nuestra propia oficina Donde llegan todos los encargos Que el cliente lo puede ir a ver Obviamente aquí en Guayaquil Si se trata de otra ciudad Va a llegar a otro A otro punto Sí, a otra empresa Que no la puedo ¿Has pensado en algún servicio Complementario A lo que ya estás Ofreciendo actualmente? ¿A un servicio? ¿A un servicio a lo que estás Ofreciendo actualmente? Cuando las personas Están Hacen un pedido A través de tu compañía Les llega a tu oficina Y tienen que retirar A tu oficina ¿O cómo es la mecánica Del servicio? Claro, ellos se acercan Ellos siempre van a estar Enterados de todo ¿No? Rastreando el producto De por dónde está todo Una vez que llega La empresa lo va a llamar Para que ellos se acerquen A la oficina Directamente a retirar Y de pronto Como una parte de innovación Y creando este valor agregado Del que comentaba inicialmente ¿No han pensado En también generar Un servicio a domicilio? De tal forma que Sea el servicio completo Sabes que sí Sí lo hemos pensado De hecho Mira A tu casa Melanie Me nombras algo Que lo tengo todos los días En mi cabeza Y lo estoy hablando También logísticamente Sí, 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 sí Lo estoy hablando Es muy, muy complicado Por cultura Por cultura Pero lo queremos hacer De hecho En la logística Y en el tema de marketing Que aquí me acompaña Mi amigo que trabaja Con nosotros en marketing En tema de publicidad Y todo eso Lo pusimos Lo escribimos A domicilio Pero todavía No estamos bien Bien enfrascados En el tema Porque es un poquito complicado Por eso Tenemos un punto fijo Que como te digo Es atrás del Mall del Sol El Mall del Sol Edificio También está en una ubicación Pero ya estamos Ya estamos hablando del tema Ya estamos viendo Lo que se va a hacer Es complicado Sí, logísticamente es complicado Y a través de alianzas Con empresas Se tendría que hablar Se tendría que hablar Ya estamos hablando Con la empresa Es que ahí ya pasas A una tercera persona La responsabilidad Digamos que no llega Claro Si puede pasar algo Y la que queda mal No es la empresa Que está aliada contigo Sino tu empresa MB Cargo Exactamente No, nosotros por ahora Tenemos el punto fijo Como te digo Atrás del Mall En el edificio Novis Pero sí queremos Ese servicio De directamente a domicilio ¿Qué pasó con otro emprendimiento? ¿Tenías otro emprendimiento De unos jugos? Sí, lo tengo todavía La marca está Pero está en un stand-by Porque ya he estado Full, full metida En MB Cargo Que sí está Estoy viendo Porque MB Cargo Es algo que está Evolucionando Y esta época es Que está pegando full La gente no tiene idea Cómo ha acertado Cómo les ha gustado Se inscribe full gente Compran O sea, ya tenemos Millón pedidos Ya ha viajado Parte del equipo Ya ha viajado Han enviado O sea, les ha tocado a ellos Viajar aparte Porque imagínate Cómo está O sea, no Nos está yendo súper bien En el tema de publicidad También La gente conoce O sea, no, no, no Este no es algo Que va a ser mi vida O sea, es algo Regresas a la televisión Es un trabajo digital Yo estoy manejando Más que digital Bueno, pero sí fue mi pregunta Bueno, pero lo estás manejando bien Para que te Sí, me está yendo bien Por eso te digo que Los jugos están en stand-by Detox Que espero un momento Claro Porque MB Cargo Está pegando full ¿Qué ibas a preguntar tú? Que si va a regresar A la televisión Bueno, pero inscríbanse chicos A mbcargo.com Y puedan comprar Todo lo que necesiten A mí sí me interesó bastante No, de verdad Es muy bueno Sí, aquí los precios Son muy caros Quiero un aplicador Marshall Y quiero unos audífonos inalámbricos School Candy Todo, todo electrónico Ah, son buenazos Para mañana Son buenazos los de School Candy De lujo Bueno, y la televisión ¿Qué? Ya no Es que ahorita estoy enfocada ¿Sabes? No, en serio Estoy muy metida En este proyecto Que no sé todavía Pero si hay una propuesta La pensarías Al menos la pensarías Creo que no Si hay una propuesta Ahora mismo No Mira, y se viene enero Es que mira, yo pienso Yo creo que lo conozco a Laila Es una persona bastante sentimental Bastante No, ya no soy eso ¿Ya no? Era No, ya no Era El ser humano cambia constantemente Evoluciona Ya evoluciona Nadie cambia Tal vez ahí adentro sigue siendo así Pero aquí está para ahora Bueno, tienes razón Filosóficamente puede ser Pero Pero siempre me he dado cuenta Que te vas al lugar Donde te sientes bien A eso voy Creo que todos hacemos eso Indirectamente Imaginemos que estén en lugares Que no quieren estar Pero les toca estar Por X o Y motivo Yo pienso que tú eres una persona No, yo no podría Eso Yo me voy Me voy, chao En cuanto a tu pregunta Pienso que sería mucho En donde te gusta estar En donde sea un ambiente Que a ti te parezca grato Sí, sí, sí Por eso te digo Ahora creo que estoy enfocada Mira, yo Pasé una etapa complicada Entonces ¿Qué etapa? ¿Qué etapa hablas? Oh, Laila Yo te quiero salvar Pero tú no te Dejas Así de verdad Es que no sé Cómo responder a tu pregunta Vas a regresar a la televisión ¿Cuál es tu etapa complicada? No, no, no voy a entrar en detalle Es que no Es que poderme aquí Hablar de toda mi vida No, solo de la etapa complicada No de toda tu vida A ver ¿Qué momentos te digo? Familiares Complicados Entonces Eso no me permitió Como que Seguir Seguir en la televisión Pero es algo que a mí sí me gusta Así que sí Probablemente sí más adelante Ya ha contestado Ya ha contestado señores Ahora mismo no Pero más adelante sí lo puedo pensar Porque es algo que a mí me gusta O sea, es algo que me gusta Y a lo que me quiero dedicar Pero no Ahorita no están mis planes Ahorita estoy enfocada En que la marca MB Cargo Siga creciendo La gente siga conociendo Y eso Laila Y te deseamos La mejor De los éxitos Muchas gracias Te damos nuestras mejores energías Porque creo que Que Las mejores bendiciones Que creo Yo creo que Yo creo que Por favor Yo me estoy inspirando Brad Y usted me corta notas Y yo estoy Tratando de contagiarme De tus buenos energías Y tienes novio Tienes novio Tu novio es MB Cargo Sí, mbcargo.com Así es Mi querida Laila Porque yo creo que Mujeres como tú Son dignas de poder Ser un ejemplo Para muchas Así que Sí, ¿sabes qué? Sí, yo les quiero dar Un mensaje a las personas Que a veces les da miedo Miedo Lanzar un Un proyecto Porque da miedo Por ejemplo Hay cosas que no funcionan Que lo lancen Y si no funcionan Que lo intenten otra vez De eso se trata la vida Que sigan probando Va a llegar un momento Que los años te cogen Que ya estás Que no quieres hacer nada Y tú dices Bueno, ¿por qué no probé? No perdí a nada Entonces inténtalo Trata de crear Tus propios proyectos De probar De probar Si te va bien Si te va mal No importa Igual La cosa es que siga el movimiento Que no pares Esa es la actitud Laila Muchísimas gracias Por acompañarnos Y por entregarnos Trata buena vibra Gracias a usted Brad, eres el peor Brad, eres el peor I love you Gracias Nos vamos al corte Y entonces Nos vamos Ya nos despedimos Ya nos despedimos Así que A todos A todos nuestros oyentes Un abrazo inmenso Nos vemos el próximo jueves Brad Por favor Brad Vendrás Vendrás Sí, sí, sí Éxitos y bendiciones a todos Y gracias por estén en sintonía Fuertes abrazos a todos nuestros seguidores Y gracias por estar prendidos Escuchen buena música Escuchen buena música Lean, lean, lean Lean, lean mucho Bendiciones Chau, 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 chau Las 23 horas 16 minutos Este espacio Es de clasificación P Publicitario Inicio Espacio Publicitario Compadre Sabía que este año Vamos a tener agua potable En Caimito No le creo Entonces Nos vamos a olvidar De los tanqueros Del agua sucia Y del alto costo Así es vecino Lo logramos Ahora a disfrutar Un agua de calidad Con la nueva conexión de red De agua potable A Caimito Llegará más salud Y una mejor calidad de vida A más de 1300 habitantes Ema Pag Y la alcaldía de Guayaquil Haciendo realidad Nuestros sueños Este es un homenaje A los invencibles Aquellos que cayeron Pero siempre se levantaron Los que madrugan Mucho antes que el sol Y que dan un kilómetro extra Luego dos Y dos más A esos que le perdieron El miedo a la soledad Al frío